bueno bienvenidos a todos bueno en nombre de correos y de correos labs os damos la bienvenida y las gracias por venir a este meetup también agradecer a crypto invest el haber elegido correos labs como sitio donde alojar su meetup ha tenido bastante éxito estamos aquí muchas personas y más que nos van a estar viendo a través de del streaming de youtube vamos a tener una sesión muy interesante sobre inversión en criptomonedas vamos a hablar de unimining vamos a hablar de tijab vamos a tener también a año molero y nada más no me voy a enrollar mucho más vamos bien en hora y os voy a dejar con adrián bernabéu que nos va a comentar ya el resto de la sesión y va a ser el que coordine todo el meetup gracias adrián muchas gracias raúl bien darte las gracias por acogernos aquí en correos labs es un honor para nosotros es un sitio especial muy acogedor y nos encanta estar aquí soy adrián bernabéu socio de cripto imbex y nada voy a organizar el evento voy a ser el moderador para esta sesión tenemos adrián bernabéu como presentador david alija mi socio nos va a hablar un poquito quiénes somos qué hacemos por qué estamos aquí luego subir a juanaro hablándonos de unimining un poquito de minería nos explicará en qué consiste su proyecto y lo que hacen luego la ico de tenemos a llori y a raúl que nos hablarán de su proyecto que está a punto de salir su ubico y luego tenemos a índigo molero que no valor y nos va a contar cosas muy interesantes sobre lo que sé es sorpresa aún no aún no nos voy a dar muchos más datos sobre esto y después unas preguntitas y nos tendremos que ir pirando de aquí que nos echarán rapidito porque vamos justo de tiempo así que doy paso a la vida lija muchas gracias a abrir os voy a contar muy rápido qué es lo que hacemos cuál es la labor de cripto y por qué la creamos básicamente lo que nos dimos cuenta es que el mundo de las criptomonedas es un mundo apasionante muy interesante pero había mucha desinformación no era muy difícil acceder a determinada información y muy poquita gente estaba aprovechando esta oportunidad que hay ahora mismo de inversión no entonces dijimos bueno vamos a intentar llevar esto al mayor número de personas posible y empezamos a dar formaciones formaciones al principio a pequeña escala pero a medida que ha ido pasando el tiempo hemos ido creciendo cada vez hemos hecho más comunidad y bueno nos hemos juntado cinco personas apasionadas apasionadas de este mundo cada uno de nosotros tiene una función yo por ejemplo hace aproximadamente ya dos años y medio empecé en el mundo de las icos me di cuenta de que me estaba haciendo ganar mucho dinero y me especialicé muchísimo en el análisis y en el seleccionar bien qué tipo de proyectos podía ser interesantes para invertir mi dinero vale porque me daba cuenta de que cada vez había más proyectos y va a haber un boom de proyectos que de hecho lo hay a día de hoy hay prácticamente pues si no hay 10 icos diarias no hay ninguna y os puedo asegurar que el 80% no van a llegar a buen puerto y hay un porcentaje de ellas que sí que lo hará vale pero son proyectos como sabéis las icos son proyectos a medio o largo plazo no porque al final una ico es una forma de financiar esos proyectos a través de una preventa vale para los que no lo sepáis y con significa initial coin offering vale es una preventa de cripto moneda lo que hacemos es comprar las cripto monedas antes de que salgan a cotizar al mercado de esa forma financiamos a los proyectos y ellos por un lado pueden llevar a cabo el proyecto y nosotros a cambio compramos su cripto moneda a un precio que supuestamente va a ser inferior al que luego va a salir a cotizar vale con lo cual pues intentamos aprovecharnos de esa ganancia o esa revalorización que puede tener a medio largo plazo o a corto plazo en algunos casos vale yo junto con joseph llevamos el tema de las icos por ejemplo félix es la persona encargada del trading él lleva muchos años de experiencia en forex y se especializó en todo el tema del trading y de ahí viene un poquito pues las formaciones que damos yo estoy especializado en icos con lo cual imparto las formaciones en icos félix encarga de las formaciones en trading y adrián por ejemplo se está especializando mucho en tema de block chain y él aparte enseña un tipo de inversión mixta que es una ico que sale a cotizar o sea que ya está cotizando en el mercado que se os vale y también todos los días hacen como una preventa de cripto moneda con lo cual se puede hacer hay una especie de trading y bueno pues él se especializó mucho en eso y enseña también a hacer ese tipo de inversión y próximamente estamos preparando cursos de minería que lo está preparando kino y de block chain vale entonces algunos servicios más que tenemos para que os hagáis una idea pues vamos asesoramientos personalizados lo que hacemos es divulgar mucho la tecnología block chain o sea estos mitas que hacemos los hacemos sin coste queremos que llegue información a cuanto más gente mejor y cuanto más gente pueda aprovecharse e informarse este tema para nosotros ya va a ser muy bueno y a la vez de hacer una labor pues de que de información de que la gente sepa hacia dónde va esto organizamos evento promoción de proyectos cuando vemos un proyecto que nos gusta vemos a lo mejor una ico o una criptomoneda que ya que ya cotiza y nos gusta el proyecto intentamos darlo a conocer y que la gente sepa de ello vale con la información luego cada uno puede hacer lo que quiera puede comprar esa cripto esa criptomoneda o no ya es una decisión de cada uno vale también asesoramos a gente o proyectos que quieren hacer sus hijos pues les damos les damos una orientación no de de que hay que tener en cuenta para que por ejemplo para un inversor pueda ser interesante entonces les ayudamos y les asesoramos en ese sentido vale y muchísimas cosas más que irán surgiendo y si se os ocurre cualquier cosa en las que podamos ayudaros pues nos lo podéis comunicar creo que voy a dar paso ya bueno adrián y que presente a juan un aplauso para hoy por favor vamos a darle paso a un imini a juan aro juan si puedes ir subiendo a ver está por aquí un aplauso para juan muchas gracias bueno un placer estar aquí con gente tan maravillosa como los de cripto y pes bueno quien conoce el tema de la minería a ver vamos a levantar la mano quien lo conoce bastante bien si un poquito no si bueno os voy a hacer participar llevo aquí diamantes os daré algunos vale para sobornaros los que me conocéis intentaré que habléis un poquito bueno voy a empezar con que con una frase que es que no sabemos vale conocéis más jirven irving fischer bueno era la mano derecha del gobierno el gobierno lo fichó en el gobierno norteamericano catedrático de la universidad de yale inventor del ipc o sea toda una eminencia a nivel financiero económico os voy a hacer una preguntita vale tengo diamantes de verdad que es verdad vale aquí tenéis alguno vale 2.500 euros cada uno y voy a pedir que participéis no quiero que escuchéis un rollo voy a intentar que ser breve pero quiero que participéis quiero que extraigamos una moraleja de este hombre de irving fischer todo un experto de comunicación de la minería de lo que es el bitcoin de lo que son las criptomonedas y mirar lo que pone aquí unos días antes del lunes negro de 1999 fischer afirmó en uno de sus informes que la bolsa de nueva york no estaba sobrevalorada un año más tarde la bolsa había caído un 30% en el 1930 un año después decidió invertir su patrimonio personal el de su familia política absolutamente todo ahí en la bolsa mirar lo que ocurrió en el año después en 1932 cayó un 80% este hombre no fue de los muchos que se suicidaron pero perdió absolutamente todo no y yo creo que ya no se habla con con sus suegros perdió todo todo el patrimonio también de los suegros y el suyo propio no el 80% a ver qué quiero decir con esto qué quiero decir con esto venga 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 no queréis diamantes venga gracias por allí vamos para allá venga que sí a ver qué es lo que te quiere decir esto no puedes coger lo puedes coger sí para ti cuéntanos sí pero no gracias dime dime qué es lo que te voy a pasarlo por allí te paso el micro pasa el micro hay que tener reflejos aquí para coger diamantes y micrófonos a ver el micro si es el micro a la hora de invertir si tú pones todo tu capital en un solo proyecto lo que puede pasar es que llegue si te hundas como este hombre aunque efectivamente muy buena lectura le damos un aplauso para él venga venga fuerte esta es otra lectura la has dicho tú no la avaricia rompe el saco no al final en el mundo del bitcoin de las criptomonedas si es algo cierto no sabemos lo que va a ocurrir esto va tan rápido no con íñigo otro crack que me decía que es que esto 15 días como sabéis de las criptomonedas y el bitcoin que es 15 días casi un año o un montón de tiempo comparado con otros negocios no va a una velocidad tremenda bueno dar las gracias como no a cripto inves por haberme invitado muchas gracias bueno el perfil mío lo pasamos quien quiera saber sobre mí soy un apasionado del mundo de las inversiones del dinero de las finanzas y de los inmuebles sobre todo a los dos hermanos adrián y quino pues me dijeron juan los inmuebles están muy bien pero mira lo que pasa aquí no y ahí fue donde empecé a iniciar en el mundo del bitcoin qué es lo que sí sabemos no eso es lo que no sabemos lo que va a ocurrir pero qué es lo que sí sabemos para aquellos que tienen mil euros ahora voy a hablar de un iminín por decir bueno pero esto no iba a venir a hablar de un iminín ahora viene un iminín qué es lo que sí sabemos si sabemos que el dinero parado cada día vale menos si sabemos hoy que recomiendo que un jardiner un albañil un empleado de correos también como no cualquier persona tiene que tener ese perfil de intentar que su dinero que crezca verdad las cosas valen más cada vez valen más entonces sabemos que nuestro dinero quietecito ya sean euros dólares cualquier cosa vale menos si vale menos la idea lo ideal es como decía el caballero tenemos que invertirlo en algo que sin que se nos vaya a la cabeza nos dé buena confianza no de eso vamos a hablar hoy de un iminín quien de los que ha levantado la mano le pasamos el de la gracias quien de los que ha dicho que conoce un poquito la minería menos lo puede resumir venga aquí nada una frase que la levanta la mano si venga venga y tiempo si seguir con buscar criptomonedas más de cifra las claves muy bien vale para que te premien con monedas no voy a hablar yo no soy técnico vale pero efectivamente se trata de que aquí tienes una definición por ejemplo también la minería de criptomonedas es la actividad computacional necesaria para procesar las transacciones que se realizan en las diversas cadenas de bloques blockchains existentes es la forma en la que se crea dinero en la nueva economía digital los que somos mayorcitos yo tengo 50 años nuestros padres nos decían cuando les pedíamos mucho dinero que te decían decían hijo tú crees que yo tengo una máquina de hacer billetes verdad a qué hora y qué pasa es decir qué ocurre o pasaba eso verdad no lo han dicho vosotros cuando tu hijo no tengo una hija de 18 años un chaval de 29 años y cuando tu hijo te pide oye yo no tengo una máquina de hacer billetes pues ahora sí es decir curiosamente está ya aprobado la que la minería cotiza paga impuestos por lo tanto la minería es que tú puedes tener una máquina o varias máquinas o diferentes máquinas que están minando que están sacando monedas confirmando operaciones transacciones y demás vale pero quien quiera saber más de la minería yo voy a ir al grano a lo que es que es un imini no dentro de lo que son minerías hemos dicho que esto hace años si podría ser rentable tener uno dos tres ordenadores mirando de estos gps o máquinas de minar bitcoins era rentable hace años hoy en día no lo es el coste de la luz hacen ruido calor en lo que es el hecho de conseguir esas monedas hay mucha dificultad porque hay mucha gente mirando por lo tanto está esta parte no la recomiendo no suele ser rentable para nada sin embargo si es verdad que las grandes granjas de minería granjas de minería que son imaginaros naves inmensas con cientos de miles de ordenadores que están minando y están todos los días haciendo caja como una fábrica de la nacional de la moneda de tiempo pero haciendo en este caso dinero que luego eso que pasa lo puedes convertir automáticamente o a bitcoins o de bitcoins a euro dólar o cualquier divisa por lo tanto es dinero luego está lo que es minería en españa hay varias yo vengo a presentar la nuestra fundador de cofundador de uniminin y que es uniminin lo mismo una gran granja que está en cartagena en murcia donde tenemos un montón de máquinas nosotros no buscamos el capital donde la gente busque una rentabilidad nosotros buscamos socios capitalistas lo digo porque hay una diferencia grande entre las grandes granjas en eeuu china islandia y muchos otros sitios comparado con lo que es el modelo de negocio nuestro ahora os voy a decir las diferencias rápidamente bueno cómo puede participar uno de esta rentabilidad de la minería de lo que es el mundo de las criptomonedas bueno pues vamos a verlo tenemos dos diferentes opciones y esto porque me di yo sobre todo en este mundo porque para mí nosotros yo soy el fundador también de la escuela de inversión el lema de la escuela de inversiones educación financiera para gente corriente lo que yo quería era que el ser humano sea libre es decir que pueda tener algo que le está produciendo dinero lo que son los famosos ingresos pasivos sin tener que estar poniendo tiempo vale entonces cuando vi y descubrí lo que era el mundo de la minería me enganchó me enamoré esa es la razón entonces que hay que opciones tenemos aquí la primera que tú puedas comprar una máquina para ti cuando digo una máquina y esa es una de las grandes diferencias es que tú ves en tiempo real lo que está haciendo la máquina tuya que has comprado y cuánto dinero te está dando vale los pagos hacen una vez al mes y va a tu monedero de bitcoins de acuerdo entonces tenemos la opción una con 100 megahash estamos hablando de potencia la potencia es 100 megahash porque minamos ethereum y luego lo convertimos a bitcoins el pago se te hace a ti bitcoin porque todo el mundo quiere bitcoins hay gente que nos está empezando a decir que quiere ethereum pues le pagamos también en ethereum y tenemos la otra máquina veis que aquí tenemos una duración limitada esa máquina está limitada por dos años y luego tenemos la duración ilimitada que es la potencia más grande de 300 megahash que es la segunda máquina tienes para elegir una u otra máquina y las máquinas están durando las que nosotros tenemos montamos de tres a cinco años 24 horas al día 7 días a la semana en qué somos diferentes esto es lo que decía antes nosotros buscamos socios capitalistas nosotros somos el socio industrial nosotros ponemos la nave ponemos los técnicos el mantenimiento ponemos todo lo que es el trabajo tú sigues con tu vida y tú ves tu máquina o tus máquinas lo que están haciendo todas las noches si quieres una vez a la semana cuánto están mirando y el dinero que se te está ingresando en tu monedero en tu wallet lo tengas donde lo tengas pero insisto la diferencia la entendéis bien lo que eso es que está esperando una en un contrato donde estamos estableciendo todo lo que puede ocurrir con esas máquinas y ponemos como garantía la máquina o las máquinas dando ocho cinco quince máquinas y que están minando constantemente en qué más somos diferentes nosotros lo hemos dicho antes hacemos todo tú pones el capital contrato de cuentas en participación para aquellos que sean abogados pues que vean ese tipo de contrato como es o nos lo pedís y os lo mandamos y luego transparencia honestidad e integridad es decir nosotros no queremos grandes o gigantes queremos ser muy transparentes honestos y sobre todo íntegros vamos formando a todos nuestros socios capitalistas y logrando alianzas como la de 15 para que esos socios capitalistas logren todo eso logren con sus bitcoins o sus ethereum lograr más rentabilidad invirtiéndolo en otros en otras criptomonedas o en otros proyectos vamos a hablar ya de dinero cuál es la primera máquina no dos mil euros ya habéis visto que tenía una duración limitada de dos años la lo pone aquí duración dos años rentabilidad no estamos hablando de la revalorización del bitcoin no estamos hablando de esa revalorización que sí que ahora está al alza pero puede caer entonces es verdad que si hablamos un 13% como tú estás recibiendo en bitcoins puede ser que el bitcoin tire para arriba por lo tanto este porcentaje subirá esta es la media que se está entregando hoy por hoy va a ser mayor porque ya estáis viendo lo que está pasando con el ethereum nuestra moneda de referencia es el ethereum a la hora de que tú cobres aunque lo recibas en bitcoins el 70% de esa cantidad es para el socio mes a mes en la opción segunda el precio de la máquina lo tenéis ahí arriba 5750 euros la potencia son 300 megahertz y 450 que vamos a intentar hacer nosotros estamos poniendo siempre cantidades para no pillarnos los dedos mínimas los socios cobran más vale los socios digo todos los industriales y los capitalistas pero bueno ponemos estas cantidades que son las que se están pagando el 70% son 315 euros de esa cantidad aproximadamente y recibe repito lo recibes en bitcoins no en moneda fiat la rentabilidad anual en esta máquina es un 47 por ciento sin contar la revalorización y la duración la que comentaba esta frase de robert kiyosaki muy cierta no el rico invierte su dinero y gasta lo que queda el pobre gasta su dinero e invierte lo que queda yo creo que lo que decía antes que hay que mentalizar a la gente a que su dinero trabaje para él y no al revés para aquellas personas que pidan información que soliciten información solamente por solicitar información tú vas a solicitar información ahora vamos ahora con las preguntas cuánto tiempo me queda sí bien ahora vamos con las preguntas no te importa así digo termino ya esto rapidito hay un bueno cada persona que diga yo quiero recibir información o quiero me interesa más por el mero hecho de haber venido hoy aquí con que tú des esta palabra clave a la hora de solicitar información es esta palabra exclusiva para vosotros vale se llama pit 6510 mis compañeros os van a mandar cuatro cursos digitales pues no va a ser de criptomonedas va a ser de temas de cotidianos de temas de bolsa de temas de cómo encontrar trabajo en tiempos de crisis cómo extender la empresa cómo encontrar un trabajo mejor es decir bueno pues que son cuatro cursos de la otra empresa nuestra que es la escuela de inversión entonces por el mero son cuatro cursos digitales os vamos a mandar esa información como detalle por haber venido el mail lo tenéis ahí socios arroba la escuela de inversión punto com y ahí están las oficinas nuestras en paseo de la castellana 95 y en getafe y bueno todo lo tenéis en la página web o bien unimininbitcoins.com o bien socioscapitalistas punto la escuela de inversión punto com ahí tenéis toda la información vale y si ahora sí vamos con las preguntas mira si me dicen que cojas el cuidado no te vayas muy bien si yo tenía una duda realmente es rentable minar en españa con los precios de la luz y todo esto y luego otra cosa es siempre sale realmente se dice que cada vez minar es más complicado tarda más más proceso más tiempo esas dudas efectivamente estos números están lógicamente sin hacer nada más es decir por supuesto que hay un proyecto ahora en marzo para poner placas solares lógicamente en el momento que pongamos placas solares va a ver un 30 por ciento más en españa rentable si hay muchas máquinas lo dicho al principio si tienes muchas máquinas aquella mollo muchas más de 50 si tienes menos la rentabilidad baja y además tienes que contar con todos los costes de tener tienes que mantenerlo el alquiler internet todo eso no pero efectivamente el siguiente salto es irnos a islandia ya hemos estado en islandia y nos vamos a ir para allá para que para siempre pensando tengo que pensar en el socio capitalista y en mí si hay más dinero para ti hay más dinero para mí entonces esos son los pasos que vamos a dar el primero va a ser placas solares los números son los que están aquí que no están mal sabiendo que la criptomoneda sigue tirando hacia arriba y hacia abajo de vez en cuando no pero luego el siguiente paso después de las placas solares es islandia y entonces ya estaríamos doblando seguramente esas cantidades vale muy buena pregunta pero no es rentable a título individual por aquí había alguna pregunta más sí ilimitado ponía ilimitado y después ponía 45 años ilimitada es la vida que dure la máquina nosotros las mimamos muchos porque lógicamente también depende cuando hablamos antes del tema del consumo ahí tiene que ver mucho la configuración de la máquina las máquinas nuestras tienen 13 tarjetas gráficas las otras máquinas de minar suelen tener 56 es decir son máquinas que las cuidamos muchísimo para que esa vida tan larga de 45 años llegue ahí vale por eso ponemos ilimitada lo que dure la máquina en la opción segunda la opción primera la fijamos en dos tienen menos tarjetas gráficas y bueno el rendimiento es menor y otra pregunta si las máquinas las compráis no las diseñamos nosotros o sea tenéis ingenieros etcétera efectivamente nosotros no compramos ya las máquinas montadas eso es un poquito el secreto de por qué minan más que otras porque lógicamente si tú coges una máquina cualquiera a cualquiera que esté minando le enseñas estos números y no le cuadra uno de los secretos es ese efectivamente qué tipo de tarjetas como las ponemos a minar etcétera todo eso es lo que hace que al final se consigan más monedas y más más dinero para el socio y la última que potencia tenéis ahora de que de las naves no que potencia de minado si en a straight eso ya no puede decir pero si hace esa pregunta me inscríbenos y ya nuestro parte técnico te contesta yo ya no me la sé gracias si por ahí hay alguna pregunta más por qué no sé por qué se asigna la máquina directamente por persona no sería mejor reducir el riesgo y tener como una parte de todas las máquinas cada uno porque si mi máquina individual fracasa o falla es mi riesgo no entonces sería mejor no todas las máquinas están conectadas en una pool todas las máquinas están conectadas lo que pasa que lo que nosotros si hacemos es en el contrato poner el número de serie de tu máquina que esa sea tuya si pasa cualquier cosa esa máquina te corresponde a ti tú podrías volver a venderla estamos hablando de situaciones límite vale es por eso ese es el motivo porque yo quiero que tú veas el minado exclusivo si te habéis comprado minería en las grandes granjas yo sí lo he hecho en las grandes granjas de minado eso no lo tienes tú no estás viendo lo que terminando la tuya te están haciendo un reparto de podría haber podría haber lo que está mirando sea globalmente y cuál es mi porcentaje porque así no sería una máquina sólo que no aquí lo que estamos haciendo cada máquina tiene su api y cada api va asociada a tu zona privada es decir esa es la gran diferencia que no te estamos dando una un cálculo aproximado no no cada máquina dentro de la pool está está compitiendo con todas las demás pero no está recibiendo esa información esto es como cuando compro árboles de un bosque en sudamérica no sí sí o sí sí a mí me pertenece un árbol el riesgo es mucho más alto que pertenecer un por cien de todo un bosque no pero hablamos de información de la información que tú tienes no esa máquina no está aislada al contrario cuanto más somos más monedas minamos y más beneficios ganamos todos es decir que una cosa es que la información que tú recibes es de la tuya y otra cosa como tú como estamos hablando aquí están todas totalmente interconectadas y todas funcionan a una para eso para que la potencia sea mayor vale ya ese es el juego cuanta más máquinas más potencia cuanto más potencia lograremos más minado no 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 tú sigues recibiendo el 70 por ciento de todo el minado lo que pasa que tú estás viendo lo que está mirando la tuya pero es exactamente igual que las demás si la tuya se para no influye en las demás vale influyeran un porcentaje pequeño porque la potencia de minado no 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 esa es muy buena pregunta ves esto esto me encanta efectivamente si la tuya se para la tuya se para no recibes es una de las diferencias con las otras es decir lo mismo que tú ganas más que con otras ganas de minado enormes porque estás cobrando una participación aquí no aquí es la tuya no te preocupes porque por ejemplo los dos años tú imagínate este supuesto de que se para la máquina por lo que sea un mes o 15 días no pasa nada son dos años vale en la que es ilimitada no pasa nada si se para la máquina la teoría dice si hay que cambiarle una placa dos placas las que sean se les cambia se le va a alargar la vida todas las máquinas tienen su garantía o sea que no efectivamente no cobraría se te comunicaría oye ha pasado esto con tu máquina y ese es el servicio que estamos dando a nivel personalizado no es a mí me da igual que no no es que la máquina es tuya vamos a mirar porque máquina esté dos días parado una semana no tiene sentido vale pero si te arreglos este mantenimiento cuesta extra este mantenimiento costaría extra entonces no todo todo lo que es el 70 30 por ciento es después de todos esos gastos estas cantidades que he dicho ya aquí ya están descontados todos los gastos que conlleva pues esto no el lógicamente a más gente menos gastos a más máquinas menos gastos pero ya con eso esto que habéis visto aquí lógicamente por ese motivo seguirá yendo al alza porque cada vez hay más máquinas y cada vez los gastos se reparten más efectivamente persona importes netos sí el contrato perdón el contrato se establece un sla es decir cuál es el tiempo mínimo de caída de la máquina si en el contrato es información así o los dos cursos digitales esos pedir el contrato leerlo tranquilamente que lo lea cualquier abogado nuestro y ahí están todas las condiciones y está esa especificación una de ellas es esa puede durar años aunque mine poco mientras supere los gastos lo que pasa que aquí en temas de minería cada seis meses sale una máquina 20 veces más potente que la anterior cuando esté la tuya el quinto si está año ya está mirando mucho menos entiendes no lo que me refiero es por ejemplo cuando tú es a veces un contrato de un sla pues esta vez es un tiempo de parada mínimo es decir o ventanas de mantenimiento los cinco nueves o sea eso está establecido en el contrato no aparece eso lo que aparece lo que te decía antes es un contrato de cuentas de participación y aparecen todos sus supuestos y si las máquinas separan ahí estamos perjudicados los dos vamos a dar paso a ética para que nos expliquen un poquito su proyecto y la verdad es que os va a gustar bastante un aplauso ¿Dónde hay más dinero en el mundo? Por eso ahí hay poca rentabilidad ¿Dónde no hay suficiente dinero? Por eso los intereses son altos y el dinero no alcanza para prestarles a todos ¿Y si el dinero circulara libremente por el mundo? El inversor europeo promedio tiene acceso a inversiones de baja rentabilidad y otros deciden en qué usar su dinero además de los altos costos de transferencia hay barreras legales y burocráticas que le impiden invertir en el extranjero Los pequeños agricultores de México tienen una actividad rentable pero al no ser sujetos de crédito bancario recorren a prestamistas locales con intereses muy altos Edith a base de las conexiones financieras más fáciles y económicas creando valor para ambas partes más rentabilidad al inversor y préstamos con menor interés para los agricultores Nuestro nodo local conoce y evalúa que el préstamo solicitado corresponda con la tarea financiera nos ayuda a integrarse en un grupo que solicita un préstamo colectivo Ahora estas oportunidades de inversión están disponibles para usted para inversores que se preocupan por el impacto positivo de su dinero pero que también quieren una buena rentabilidad Por fin es rentable Bueno, muchas gracias CryptoInvest por invitarnos a presentar nuestro proyecto que se llama Epic Hub y es como habéis visto una plataforma de crowdlending es decir crowdfunding de préstamos con un foco muy claro en agricultores desbancarizados y voy a empezar, he empezado por el vídeo para que entendierais qué es lo que hacemos y ahora pues profundizo un poco en el por qué lo hacemos El objetivo de Epic Hub, o sea la misión es contribuir a romper las barreras del dinero No tiene mucho sentido que un agricultor igual de sorbente en México que en Alemania uno pague el 3% de intereses y el otro pague el 100% porque los agricultores desbancarizados pues pagan el 100% de intereses con suerte si consiguen financiación Y el otro objetivo, o sea la otra misión es el tema directamente rentable Nuestra visión es ser el referente de crowdlending internacional de impacto positivo y nuestros valores son igualdad de oportunidades, confianza y comunidad porque lo que queremos hacer es construir una economía entre las personas El crowdfunding es una actividad que lleva creciendo a casi el 100% anual pero no había conseguido superar las barreras locales o sea era una actividad de mucho crecimiento pero solo dentro de las mismas regiones económicas No había plataformas de crowdlending que atase entre países Eso con blockchain pues es posible, blockchain y las criptomonedas en base a criptomonedas y smart contracts romper esas barreras que separan las zonas económicas y no solo eso, hace rentable el sector de los desbancarizados que es enorme Nosotros vamos a empezar con un nicho que conocemos muy bien Yo soy medio mexicano que son pequeños productores de café en México pero mi socio Pablo Chang, mucho mejor que yo porque lleva 25 años dedicándose a ese sector con altamente rentable, de hecho incluso pagando un 100% de intereses solo hay un 3% de impago en la experiencia que ha tenido Pablo en el pasado los económicos, el consumo de café pues es inalterablemente el crecimiento a largo plazo y es, diréis, no, esto es un nicho, no, un nicho de 2.000 millones de personas que la mayoría son agricultores que consigamos realmente ejecutar esto al 1% de esa población estamos hablando de intermediarios, estamos por más de 10 billones y esto con blockchain es posible ¿Cómo funciona? Bueno, pues hay un flujo de inversión una parte se queda en un fondo de garantía a través de un exchange se convierte a pesos mexicanos en este caso, en el futuro pues esperamos ir a otros países y será otra moneda fiat los prestatarios, la persona que trae los proyectos al ecosistema y en caso de impagado pues el smart contract se ejecuta el smart contract del préstamo y se generan dos acciones sobre el fondo de garantía devuelve el dinero a los inversores en esto podemos profundizar todo lo que queráis no es garantía 100% pero en una curva normal mientras no salgamos de la distribución normal pues sí que se paga el 100% a los inversores y se genera aquí falta otro smart contract el cuarto smart contract que rige nuestro ecosistema que sería el de gobernanza que la idea es darle la gobernanza a los usuarios aplicando blockchain a nuestro negocio al crowdlending se consigue que el dinero de verdad sea P2P el movimiento de dinero que es lo que en base a smart contracts tú le prestas dinero se ingresa en un smart contract y el smart contract si se cumplen las condiciones se liberan los fondos y esto es una gran ventaja de cara a confianza se disminuyen los costes de transferencias por supuesto gracias a las criptomonedas el acceso a los mercados financieros más rentables ahí se puede ganar mucho más dinero damos acceso a un aporte de financiación muy poderosa a estos pequeños agricultores se genera en el proceso una identidad digital a estos agricultores que les permitirá en el futuro lo que nosotros llamamos capitalizar su reputación si son buenos pagadores pues cada vez pagarán menos intereses habrá un número finito de tokens 100 millones de tokens los tokens serán el medio de pago en el ecosistema se acumularán tokens en el fondo de garantía y aunque no es el objetivo pues no podremos controlar que haya especuladores que guarden parte de esos tokens y liberaremos precisamente para controlar la especulación los tokens gradualmente a lo largo de los años y tenemos una comunidad muy activa todavía pequeña somos 500 básicamente pero muy activa que creen en el proyecto que el 92% en una encuesta ha dicho que va a invertir y que le da de media un 8,7 a sobre 10 al proyecto y que por tanto pues estamos trabajando para intentar sacar la pre-sale esta pre-sale o esta primera venta de tokens es solo la primera nuestro objetivo es promover un nuevo concepto que es la Ethic Token Sale que es traer nosotros proponemos por ejemplo que los proyectos deberían hacer varias rondas de financiación este proyecto para el próximo año necesito menos de un millón de euros pues pido menos de un millón de euros y vendo solo un pequeño porcentaje de los tokens dentro de 6 meses 7 meses ya con un producto mínimo viable funcionando pues haremos una segunda venta de tokens para ir escalando el proyecto y así sucesivamente y de esa forma en el fondo estamos siendo mucho más ambiciosos porque para llevar a cabo este proyecto necesitamos y necesitamos cientos de millones seguramente si todo funciona como esperamos pero no me parece lógico pedir 200 millones sobre un white paper entonces empezamos pidiendo poco dinero con una valoración razonable y que esperamos que si lo vamos haciendo bien pues irá subiendo en cada ronda de financiación y ese precio lo irá fijando en siguientes rondas el mecanismo de PITALIC que se llama Interactive Coin Offering que lo que hace es básicamente ajustar la oferta con la demanda con el precio de forma reiterativa varias veces para fijar el precio un descuento entre PISEI o sea entre rondas que tenga sentido entrega gradual de tokens porque si tú has comprado en la PISEI con un descuento muy grande pues te verás muy incentivado a vender al día siguiente de la ICO aunque sea con un descuento del 20% que es lo que está sucediendo hoy en día en muchos proyectos entonces para que eso no suceda nosotros vamos a entrar los tokens a lo largo de 100 días de forma gradual para que durante esos 100 días se vaya formando una aplicación de precio en la que si vamos cumpliendo los hitos pues lo normal es que el precio vaya subiendo y a lo largo después de 100 días aunque tú compraste con un descuento del 80% en la PISEI pues quizás no es tan buena idea vender esto que va funcionando y bueno y otra serie de buenas prácticas que creemos que todos los inversores deberían exigir a todos los proyectos en los que invierten entonces estamos aquí poníamos diciembre pero tenemos un retraso con la última del Smart Contract y nos iremos a enero y el objetivo es en junio hacer la segunda venta ya más importante con el producto mínimo viable como explicaba antes pues nada espero que os haya gustado mucho el proyecto y que forméis parte de nuestra comunidad muchas gracias vamos a dejar tres preguntas solo ¿vale? Gracias ¿qué tal Jory? tengo una pregunta y es que la verdad es que se me ha ocurrido ahora nunca había pensado con este sistema nuevo que me has dicho que has comentado de Titanic acerca de la ¿cómo se llama? Interactive ¿cómo ¿cómo compites con el con el tenedor de tokens que intenta vender en el exchange sus tokens en ese momento? estamos diciendo que eso va a ocurrir cuando ya los tokens de Tidhub están en el exchange ¿no? entonces ¿cómo se compite contra eso? o sea ¿cómo hacer para que se te compren a ti los tokens en vez de al exchange? bueno eso en el mundo tradicional está perfectamente validado digamos cuando una empresa cotiza en bolsa y quiere hacer una ampliación de capital para comprar otra por ejemplo pues está compitiendo al hacer esa nueva venta de acciones con los que ya tienen acciones en la bolsa y si es exitosa esa venta de acciones esa ampliación de capital pues el mercado normalmente entiende que oye pues que esa compra es buena va a aportar valor a la compañía a la casa de integración o lo que sea ese proyecto de crecimiento que esos fondos se van a usar bien y por tanto pues revalorar y ahí pues es donde entra el tema de Vitalik de la Interactive con Offering ¿no? pues ¿y cómo se gesta ese precio? pues en el mundo tradicional pues se fija un precio X y creo que gracias a a los smart contracts pues se puede hacer mucho mejor con el sistema de Vitalik espero que lo hayas resuelto sí, claro porque si realmente el asunto es que se pone un precio más interesante sobre el que está fijado en el mercado en ese momento lo único que se hace es tender a que el precio no le eche y baje ¿no? entonces un poco yo veo ahí que pues una lucha ¿no? también un poco del proyecto queriendo vender sus tokens y por otro lado los inversores que ya tienen tokens que en ese momento pues por lo que sale los quieren vender sí, sí está claro que es un momento de fricción en el precio del valor del token y dependiendo de pues si hemos sabido explicar para qué queremos el dinero y los inversores compran nuestro mensaje y lo apoyan pues saldremos reforzados el precio saldrá reforzado de ese proceso y si no es así pues saldrá debilitado sí, porque somos ahora por ejemplo en salbending puedes comprar los tokens de sal ahora mismo desde la plataforma pues no le son como tres o cuatro veces más caros la verdad es que no no entiendo por qué que es otro proyecto de vending pero bueno era un poco por saber hola soy Miguel de Dutelus una pregunta relacionada con la gobernanza nos pasa muy rápido pero si nos podrías contar un poco más sobre qué mecanismos de gobernanza pretendéis implementar en los tokens sería genial bueno pues de momento en el rol más lo tenemos en el 2020 sabemos que queremos que la capacidad de voto va a estar pesada por la gente que usa la plataforma no solo por los que comprobar el toque en la ICO sino que queremos que sea quien realmente esté prestando dinero trayendo proyectos y bueno funcionando con esto los que lo junten es un diálogo que tenemos ahora abierto no hay tantas plataformas que hayan salido directamente descentralizadas estamos viendo a ver si también hay capacidad de integrarnos a lo mejor con otros proyectos que ya están ofreciendo soluciones para gestionar eso pues por qué no hacerlo con Aragun por ejemplo si es un problema entonces ahora mismo es más una meta que tenemos pero primero tenemos que echar a andar toda la estructura el diálogo está abierto si por favor dentro de la comunidad hablemos de ello en Barcelona es el tema más apasionante más complejo por eso nosotros tiramos la pelota para adelante o sea tenéis nuestro compromiso de que nuestro objetivo es llegar a esa gobernanza descentralizada os pedimos un margen de confianza para esta primera etapa del proyecto en la que tenemos que pasar de un modelo teórico a un modelo a validar unas hipótesis en el mundo real y eso implicará muchos cambios en el día a día y no podemos estar consultando cualquier decisión entonces pero a largo plazo pues en estos dos años pues lo que haremos es pensar y validar con todos los proyectos que ya están intentando ejecutar una gobernanza centralizada pues esas mejores prácticas y implantarlas en nuestro proyecto muchas gracias 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 bueno esto es lo primero lo que os decía antes la tecnología blockchain lo que nos va a proporcionar por primera vez en la historia es la descentralización de la confianza a mi me gusta ponerlo como una especie de péndulo péndulo donde hemos estado a lo largo de nuestra vida a lo largo de toda la historia a la humanidad en situaciones muy centralizadas y otras muy descentralizadas si nos fijamos por ejemplo en el acceso a la información y lo comparamos en la Edad Media donde todo el acceso a la información o el conocimiento estaba muy restringido en los monasterios o en los castillos feudales vemos como ese péndulo fue variando desde la descentralización desde la centralización con la aparición de la imprenta el descubrimiento redescubrimiento de Europa hasta Internet donde todos teníamos un acceso o sea que ese péndulo pasó a lo largo de todo este tiempo desde la centralización a la descentralización y ¿qué tenemos ahora? ¿qué es lo fascinante que os decía ahora? que gracias a la tecnología blockchain la confianza que siempre ha estado muy centralizada en entes en entes centrales que teníamos por así decirlo que mediaban entre nosotros puede pasar o está pasando de forma muy rápida de ese lado del péndulo de una forma más centralizada a otra absolutamente descentralizada y de una forma muy rápida y eso es lo que nos va a llevar a nuevas situaciones hasta ahora que eran un poco impensables blockchain también se dice que es la tecnología de la verdad en el sentido de que todos los registros son inmutables y que por primera vez dos personas que no se conocen entre ellas pueden llegar al acuerdo de que un registro establecido es cierto para ambas partes y entonces también puede ser una transformación entre la sociedad en el sentido que algunos lo llaman la sociedad 3.0 no necesitamos confiar en terceras personas ahora en esos entes centralizados es extraordinariamente seguro y privado gracias a la criptografía como hasta ahora no lo habíamos visto esta foto me gusta mucho esta es una granjera de etiopía que que tiene un teléfono móvil y acceso a los datos al teléfono móvil ya que en ese sentido está a la misma altura por así decirlo que en la sociedad de más desarrolladas personas y ahora es un poco esto es lo más importante que es lo que yo quería hablar con vosotros hoy y os voy a contar una historia muy importante que tiene que ver con bitcoin con blockchain que es la descentralización de la criptografía la criptografía si nos fijamos en la segunda guerra mundial se dice que los aliados ganaron la guerra por tres motivos la fuerza de los rusos el dinero de los estadounidenses y la inteligencia de los británicos ¿a qué se refiere este último punto? los británicos fueron capaces de descifrar las telecomunicaciones alemanas con la máquina enigma es decir fijaros el avance tan bestial que tenía sí la ventaja competitiva si tú eres capaz al mismo tiempo que saber que un general alemán manda a sus tropas conocerlo y poder actuar de una forma u otra y entonces después de la segunda guerra mundial los estados se dieron cuenta que la criptografía por así decirlo era vital para ellos tanto para encriptar sus comunicaciones como para evitar que otros las desencriptaran y frente a ellos tenemos un grupo de individuos muy pequeñitos por así decirlo que pensaban que la criptografía era fundamental para el ser humano por el derecho a que tenían un poco a su propia intimidad y que tenían derecho a que nadie pudiera saber qué es lo que estaban hablando y el péndulo que os decía antes vamos a ver con una historia de 50 años rápidamente el péndulo que estaba absolutamente centralizado en cuanto a la criptografía en los estados va a pasar de forma radical a una descentralización total hasta el extremo que el tribunal supremo en los estados unidos a mediados de los 90 declaró firmemente que todo que la criptografía teníamos todos derecho ahí y que era consustancial a la democracia y ahora os voy a contar brevemente algunos de los personajes que son importantísimos en el resto de esta historia Whitfield Diffin Martin Hellman y Ralph Melker a estos les debemos una cosa fundamental que es la criptografía de clase pública las firmas digitales y los árboles de Merkel hasta entonces hasta que estas personas aparecieron la criptografía era simétrica convencional la que conocíamos todos tú con una sola clave podrías cifrar y descifrar un mensaje pero esto se dieron cuenta que si las nuevas tecnologías el correo electrónico el teléfono pasar esa clave a través de un canal inseguro podía ser muy complicado por así decirlo y entonces a esto se les ocurrió una idea brillante que era dividir la clave en una clave pública que la podías tener acceso a todo el mundo y una clave privada que es la que te da acceso a desencriptar los mensajes y era una idea revolucionaria por así decirlo que al entonces no se había hecho incluso todos los más ortodoxos de la criptografía pensaban que era una barbaridad bueno como todos sabemos un poco en Bitcoin o en Blockchain funciona el concepto de criptografía de clave pública se lo debemos a estos señores ya a mediados de los años 70 estos otros tres son personajes importantes en toda esta historia Riven, Samir y Adelman en 1977 cuando Diff y Hermann publicaron su criptografía su teoría no tenían un componente matemático donde desarrollarlo y aquí entraron estos tres personajes matemáticos que querían un poco poner en la práctica la teoría de la matemática y lograron desarrollar un algoritmo de funciones unidireccionales con factorización de números primos para dar sentido a lo que habían dicho los otros ahí tenemos el algoritmo RSA y en función de eso es cuando se va a desarrollar la fortaleza de las cuestiones criptográficas y una curiosidad que me gusta decir fijaros que Diff y Hermann lo publicaron en una revista abierta estos lo publicaron también en una revista abierta y dijeron lo hemos encriptado de esta forma si alguien es capaz de desencriptarlo le damos 100 dólares y quiero un partícipe de la comunidad pues un poquito antes en 1967 cuando Hermann empezaba a buscar sus cosas criptográficas ni siquiera estaba en la universidad un británico James Ellis logró inventar algo muy parecido que lo llamó el cifrado no secreto y poco tiempo después dos compañeros suyos Clifford Cox y Mark Williams lograron hacer un algoritmo como hicieron los norteamericanos ¿qué ocurre? que estos trabajaban para lo que era un poco la NSA de Londres y entonces si el funcionario de arriba o su jefe no le parecía interesante no iba más allá no llegaba a la comunidad no se podían desarrollar cosas pero es muy curioso porque los ingleses tuvieron esta tecnología antes y podían haber hecho industria como hicieron los norteamericanos y aquí entramos yo creo otras cosas fundamentales para entender cómo surge bitcoin cómo surge blockchain que son el hacktivismo y los cyberpunk personas que querían llevarlo al extremo pretendían facilitar la comunicación segura entre personas la tecnología pues en beneficio de la humanidad y el más conocido de ellos puede ser TheMentor que publica su manuscrito en la conciencia de un hacker donde trata de justificar por qué hace este tipo de cosas dice sí soy un criminal y mi crimen es la curiosidad manuscrito real porque estaba encarcelado y no tenía acceso a un ordenador y de ahí vamos viendo que de los primeros que os voy diciendo se van creando grupos en función de los avances que van saliendo tenemos a los ciberpans que van siguiendo un poco lo mismo pero ellos que encorgan la criptografía como una tecnología como una herramienta para sus usos y para lo que pretendían y ahí van formando por ejemplo el Electronic Frontier Foundation donde se van agrupando todo este tipo de personas y lo van haciendo claro es que había cosas ridículas en toda esta batalla que la NSA prohibía que los libros criptográficos por así decirlo se pudieran exportar de hecho había una cosa tan absurda que tú podías no podías exportar archivos digitales tú podías llevarte un libro si estaba impreso sobre criptografía pero no podías exportar ese archivo digital este es otro de los personajes importantes en toda esta historia Phil Zimmerman él desarrolla en base a los trabajos de los otros el PCP el Pretty Good Privacy una forma para que cualquier persona y lo pone en internet pudiera encriptar sus comunicaciones a partir de la primera versión hace una segunda ya contándola con la comunidad y se van mejorando este tipo de cosas y surge ya en la siguiente reunión del EFF el manifiesto criptoanarquista de Tim May que es uno de los textos relevantes en toda esta historia y quien se acerque a Blockchain o a Bitcoin son de los textos que tiene que leer que venía a decir eso mundo levántate no tienes nada que perder salvo tus alambradas y luego otros ejemplos que os pongo pero os voy a dar una explicación de que os pongo todo esto estos cuatro estudiantes en un momento dado os acordáis que cuando RSA estos tres personajes encriptaron una frase y dieron una oferta de 100 dólares a quien los desencriptaba pues lo lograron estos cuatro estudiantes en 1993 ¿cómo? por primera vez se les ocurrió el día de juntar capacidad de computo de distintos ordenadores a lo largo de todo el mundo más de 1600 ordenadores con esa capacidad de cómputo lograron quebrar la codificación y esto era mensaje de criptado las palabras mágicas son quebrantahuesos aprensivo y ya de la misma forma ya sabiendo que puedes conectar capacidad de cómputo de distintos computadores Halsini que es una historia quien conoce un poco Bitcoin le sonará que es la primera persona que Satoshi Nakamoto le hizo una transferencia en Bitcoin una transferencia él propuso también con esta misma fórmula hackear el que entonces era el navegador por excelencia Netscape y se consiguió pero se consiguió en Europa y puso en evidencia una cosa muy importante a nivel mundial ¿no? como decía Estados Unidos el sistema de la criptografía no quería exportarlo y entonces Netscape se defendía diciendo que la encriptación que ellos tenían para Europa era de 40 bits mientras que la encriptación en los Estados Unidos era de 128 bits y entonces ahí surgió un debate importante porque vosotros tenéis una criptografía o una tecnología en este sentido mejor que la nuestra y luego por último citaros rápidamente otros personajes importantes dentro del movimiento Cyberpunk también una de las cosas importantes para ellos era diseñar un dinero digital por encima de los estados que dependieran y se hicieron distintos experimentos por así decirlo a lo largo de todo este tiempo el más famoso probablemente sea el de David Chum con Digicast Alan Buck es el que instauró el Hascast que era una posibilidad para evitar el spam en los correos electrónicos es decir que cada vez que tú quisieras enviar un correo electrónico tu computadora hiciera un pequeño cálculo si envías 10 o 12 no pasa nada pero claro si quieres enviar 100.000 correos electrónicos tu computadora iba a ser incapaz de procesar todos esos esa es una idea que cogerá también Satoshi Nakamoto o Nick Sabo que es otro que ya en 1997 esbozó un poco el concepto de lo que serían los contratos inteligentes Away Day básicamente que es otro la unidad más pequeñita en Ethereum se llama Wayden en su honor y todo esto que os lo he contado un poco por encima porque me parece que es muy importante que se sepa porque cuando hablas de Bitcoin o tratabas de explicar esta tecnología a las personas parecía como que era una persona que de la noche al día salía levantado de su cama y había dicho hoy me voy a inventar una moneda y con esto con lo que quiero decir es que el mérito extraordinario que tuvo Satoshi Nakamoto fue coger todas esas pequeñas invenciones de gente muy brillante y condensarla de forma mágica en una cadena de bloques condensa más de 40 años de investigaciones de todos estos personajes que os he ido nombrando que son parte fundamental en toda esta historia las combina utilizando tecnologías y asistentes como es una red peer-to-peer volvemos a hablar de la criptografía o los algoritmos sofisticados teoría de fuegos todo eso es lo que Satoshi va convirtiendo y lo va haciendo cosas ya existentes creadas por gente muy brillante aprende lecciones del pasado que es otra cosa importante os decía antes que el experimento más notable que se hizo fue DigiCast de Davis Chong pero Chong hizo dos errores que Satoshi no cometió primero es que su producto no era software libre ni código abierto y entonces quedaba mucho restemor de saber si había una puerta trasera cuando tú vas a hablar de dinero y segundo no se basó en la comunidad su objeto era ir un poco a las grandes empresas o bancos o corporaciones que vieran un poco cuál era el potencial de esta moneda y hacerlo como sabemos Satoshi se basó en la comunidad primero vamos a crecer desde abajo todos nosotros vamos a ir haciéndolo y ya vendrá conocedor érame que ya vendrán entonces el interés de los bancos y las grandes corporaciones y ya no solo es que fuera como os digo cogiendo todas esas cosas sino que además aprendió de los errores del pasado y ahí es cuando surge yo recomiendo también que leáis si tenéis la posibilidad el white paper de Satoshi que lo publica el 31 de octubre de 2008 el 12 de eneco 2009 en el bloque 170 hace la primera transacción a Jalfine que os he contado que es parte de esta historia y como todos ellos se llevan juntando y luego casi lo más fascinante de todo este es el resumen del paper yo os lo recomiendo porque son 7 o 9 páginas en función del formato que lo leáis y veréis que hay condensado mucho conocimiento y en muy distintas materias y entonces un poco ¿cuál es la figura? ¿quién es Satoshi Nakamoto? pues nadie sabe quién es con certeza no se sabe si es una persona si es un grupo de personas él en abril de 2011 borra su dirección en email y desaparece sin dar mayores explicaciones coincide con la fecha cuando Garvin Anderfén uno de sus bueno de los desarrolladores líderes que luego ha llegado un poco el proyecto le convocan en la CIA para dar una explicación o que les explique qué es Bitcoin a partir de entonces desaparece y no me resisto a poner siempre el ejemplo de Bernard Bond-Northaus que en el 98 trató de hacer un dólar norteamericano con respaldo en plata y acabó en la cárcel y luego una cosa que me parece fascinante de todo esto que es que todos nosotros somos contemporáneos a lo que está sucediendo a Bitcoin y a la tecnología de Blockchain y que si queremos interés tenemos podemos leer todo lo que Satoshi Nakamoto fue diciendo en esos blogs y las respuestas que se les iban dando y aquí he seleccionado algunas que a mí me parecen muy interesantes él estaba seguro de que en 20 años el volumen de las transacciones sería enorme o bien inexistente dos cosas tan triviales como preguntaba la comunidad si el símbolo o el logo con dos líneas a través si podemos vivir con eso se iba creando desde la comunidad y cada uno iba aportando de hecho el primero que le hizo caso fue Halfini por así decirlo que le recorrió un poco del código a Satoshi y le dijo mira pues yo haría esto o yo haría lo otro esta me parece fundamental también no debemos postergarlo para siempre Satoshi era conocedor de que siempre iba a haber cosas por hacer pero tú no puedes estar haciendo la cosa perfecta entre 5 personas y posponerlo 50 años vamos a lanzarlo y que sea ya la propia comunidad que irá resolviendo en el futuro los problemas a los que nos vayamos enfrentando como ha sido el caso de la escalabilidad o los problemas que van surgiendo y luego había no sé si visteis hace un par de meses creo que Julian Sands sacó un tuit muy gracioso agradeciendo a Estados Unidos que lo hubieran bloqueado en 2010 cuando le hizo publicó esas noticias confidenciales o secretas de Estados Unidos entonces se le bloqueó todo el acceso a la financiación no podía recibir transferencias bancarias ni Visa ni por Paypal ni por un tipo y entonces surgió la posibilidad de ayudar a Julian Sands a través de Bitcoins y puso en evidencia que Bitcoin era capaz de pasar por encima de los estados por así decirlo claro Twitter lo agradecía porque con un Bitcoin le hubieras mandado un dólar en Bitcoins en esas fechas hoy serían pues 5.000 dólares o sea que mal no no le ha ido y y este es o sea el bloque Génesis surge en Bitcoin la tecnología de blockchain el 3 de enero a las 6 y cuarto y además a todos y lo hace poniendo el titular de este periódico y lo hace por dos motivos básicamente primero para dar constancia de que ese era el bloque Génesis que no había Bitcoins ni bloques anteriores pone el titular que había y segundo pues yo creo que el ministro de Hacienda el borde el segundo rescate de los bancos sabiendo un poco de donde veníamos a la crisis a la que nos enfrentaba la crisis económica así que era un poco esa también la motivación de los cibercoms y en ese sentido queda hacer un dinero vemos pues que las características del dinero si lo comparamos con que ha sido el oro o el dinero en efectivo o los euros pues las ha optimizado en muchos de los aspectos si entendemos a Bitcoin como dinero por así decirlo aunque luego veremos que puede ser otra cosa que es de las más fascinantes que a mi me parecen y esto es muy importante lo que os decía antes software libre y código abierto te va a permitir a crear una comunidad te va a permitir a permitir que la comunidad participe que vaya mejorando en este mismo proyecto a diferencia de lo que hizo David Chang que su código era privativo no pudo obtener esa comunidad ni nadie podía fiarse en lo que estaba viendo no debe haber código informático más escrutado que el de Bitcoin de sus inicios para buscar cosas malas o para contribuir a mejorarlo y otros ejemplos pues lo que conocemos todos como puede ser Linux, Android Apache y este es otro caso que os decía que me parecía fascinante sobre que os decía al principio que es Bitcoin realmente es dinero es reserva de valor o puede ser otra cosa pues en agosto del 2016 dejaros de hacer rápidamente un poquito yo el monero publicó un artículo que se hizo rápidamente viral llamado Fat Protocol y en el que nos y en el que ya muchos creemos que tiene mucha razón en lo que él exponía si nos fijamos en el Internet de la transformación el actual vemos que todas las aplicaciones se han construido sobre un protocolo pero que ese protocolo en sí mismo que lo utilizamos todos no se ha llevado ningún valor por así vamos no tiene más valor que servir para que los demás hayan construido sus aplicaciones pero si creemos que Blockchain es esa revolución industrial de Internet que nos va a permitir ese Internet el valor que vamos a ser capaces de transmitir valor a través de Internet algo que no ocurría hasta ahora vemos que hay una cosa absolutamente distinta y a lo mejor las aplicaciones que se construían por encima claro que tendrán un valor pero realmente el valor lo va a tener las Blockchain donde se vayan construyendo esas placas de aplicaciones y esto también es una cosa fascinante que puede suceder en el futuro y ya un poco para terminar creo que estos días estaba el market cap de las criptomonedas en torno a los 500.000 millones de dólares algo de lo que no ha pasado ni 10 años o sea que yo creo que muy poca gente duda de que Blockchain es una nueva tecnología que es algo que ya está ahí que ha llegado para quedarse y son los bancos las grandes empresas los seguros son las administraciones públicas en los países más adelantados que también lo están utilizando por ejemplo para el registro de la propiedad que mejor poner un registro en una Blockchain que va a ser inmutable que nadie la puede falsificar que nadie la puede cambiar o sea que los experimentos se están haciendo en el sector público en el sector privado se está metiendo dinero para investigar las posibilidades de esta tecnología y este es un gráfico para que veáis un poco se refiere a la adopción de la tecnología en Estados Unidos el tiempo que tardó la electricidad por ejemplo en 1873 y el tiempo que tardó el 25% de la población incorporarla en sus hogares pues vemos oye pues el teléfono la radio el ordenador personal el teléfono móvil y la web que si bien se inventó en los años 60 no fue hasta mediados de los 90 cuando un grupo de visionarios dijeron oye internet puede ser mucho más que esto y empezaron a surgir las primeras aplicaciones los primeros buscadores para poner un poco de coherencia en todo lo que había allí bueno como vamos muy bien de tiempo sorprendentemente vamos a ir pasando el cubito y vamos a hacer un poquito de de interacción entre todos vamos a hablar un poco sobre lo que nos ha contado Inigo que es espectacular está muy bien entender un poquito más la tecnología saber qué hay de trasfondo un poquito de historia saber qué hay más atrás de una cifra que todos vemos 14.000 15.000 el disco y no tenemos ni idea de por qué ni para qué pues es importante que que gente como Inigo nos explique un poquito el por qué de todo esto encantado y además creo que de verdad que es muy importante porque para saber o entenderlo un poco tenemos que saber dónde venimos y qué es lo que hay detrás y entonces es cuando va cogiendo a lo mejor otra perspectiva de lo que estamos hablando ¿alguien tiene alguna pregunta para Inigo? o sea al final desde mi punto de vista si esto es una blockchain cuáles son las patas fundamentales que tiene una blockchain que se mantiene ese equilibrio es que tú estableces tu mejor estrategia si eres conocedor de la estrategia de los otros dos en el sentido de que no tienes ningún incentivo para variarla porque ya has establecido tu mejor estrategia ¿qué ocurre? pues nos fijamos en una blockchain por así decirlo cuál es el éxito o las tres patas desde mi punto de vista que son fundamentales uno es el trabajo de los desarrolladores gente de inmenso talento que está constantemente tratando de hacer nuevas aplicaciones y desarrollar nuevas cosas y mejorar el producto por así decirlo luego tienes el trabajo de los mineros que son los que ponen en el servicio de la red toda la capacidad de cómputo para fortalecer la red por así decirlo por último lo más importante la comunidad de usuarios tú puedes tener unos desarrolladores maravillosos una fortaleza de mineros pero si no tienes usuarios al final esa blockchain no va a valer nada ¿no? ese es un equilibrio que se mantiene en las tres partes y no sé si sabéis por ejemplo que el 1 de agosto hubo una split de la cadena hubo ya bitcoin y bitcoin cash y se dividió ¿por qué? pues porque básicamente había un problema de escalabilidad que todos conocíamos si bitcoin quiere competir con visa por así decirlo en las transacciones visa te hace a lo mejor 50.000 al segundo y bitcoin entre 4 y 7 al segundo entonces para que sea un modelo de pago un medio de pago universalmente aceptado eso tendría que mejorar y era una cosa que se sabía desde hace mucho tiempo entonces ¿cuáles eran las dos propuestas que se proponían? una era aumentar el tamaño de los bloques si cada bloque es de un mega oye y está congestionada la red por así decirlo pues vamos a hacerlo más grande ¿no? cuanto es lo que es más grande caben más transacciones y otra edad las soluciones of change no toquemos la cadena principal sino que habilitemos cadenas laterales por así decirlo donde poder hacer esas cosas como un acuerdo pues al final hubo una división de la cadena dos monedas distintas bitcoin cash optó por bloques más grandes lo subió a 8 megas ¿cuál es la pega que te dicen? por así decirlo que una cosa muy importante son los usuarios para que estén descentralizados que todos seamos un nodo ¿no? que podamos tener esa réplica del libro mayor contable de esa base de datos en nuestro ordenador pues a lo mejor oye tú te puedes descargar en tu ordenador un mega cada 10 minutos pero si ya son 8 megas cada 10 minutos estás expulsando a gente a que pueda contribuir altruistamente como hacen los nodos a introducirlo ¿no? entonces esa era una de las posibilidades y luego había otra cosa importante desde mi punto de vista los desarrolladores se habían dicho se Wilkins implementó el 1 de agosto otras ideas Lending Networks que es habilitar cadenas laterales para fomentar los micropagos pero ya estaban puestos código libre software libre y otras monedas lo implementaron antes de bitcoin ¿sabes? como lo tienes ahí y dices oye esto es maravilloso si entre ellos no se ponen de acuerdo no pasa nada lo hacemos nosotros en nuestras monedas y las mejoramos y entonces claro los dineros ¿por qué cobran? por la recompensa del bloque y por las comisiones de las transacciones desde un punto de vista egoísta los mineros si hay muchas transacciones si están saturados los bloques si las comisiones son muy altas ellos ganan más ¿no? bueno pues ¿qué ocurre en ese equilibrio? que si la comunidad de usuarios en un momento dado pues ya se cansa por así decirlo y dice oye mira tenemos implementaciones muy buenas de los desarrolladores no las queréis hacer porque no hay acuerdo de que tenéis un pool minero en concreto de las comisiones si estáis perjudicados al conjunto de la red es decir que de la noche al día se podría dar la circunstancia de que los mineros los grandes mineros que han invertido miles y miles y miles de millones de dólares en sus granjas mineras para captar bitcoin pues que eso a lo mejor no valiera nada si ya expulsan de la red por así decirlo sería un caso extremo ¿sabes lo que te voy a decir? pero ¿qué ocurre ante eso? pues das un paso atrás ¿no? dices y ese es un poco el equilibrio que es a veces la gran fortaleza y al mismo tiempo pues la mayor debilidad por así decirlo las cosas van evolucionando seguro que Satoshi en un principio no esperaba todo lo que ha pasado como por ejemplo los pools no estaban pensados en un primer momento ha habido una evolución constante ¿no? y igual que el oro ha hecho su evolución decían monedas de oro y por lo tanto se pagaba con esas monedas físicas y a día de hoy no vamos con oro a pagar nada se utiliza como una reserva de valor creo que esa es la tendencia a la que va el bitcoin como reserva de valor y ya no dices una cosa muy importante que se me ha olvidado señor Carla pero que es cierto que en un primer momento los primeros programas todos nosotros podíamos ser mineros tú te descargabas tu programa iba siendo minero y todos compartíamos la misma por así decirlo igualdad a la hora de minar ¿no? era con CPU que era lo más sencillo ¿qué ha ocurrido en realidad? que yo creo que la minería ha sido la primera industria que se ha creado en torno a bitcoin es decir os pongo un ejemplo tonto pero unos tíos listos se dieron cuenta de que si sacaban las tarjetas gráficas de sus Nintendo de sus Play los ponían a minar hacían cálculos más rápido que el resto de mineros y a partir de ahí hubo una escalada por así decirlo de decir oye tú puedes mejorar todo esto y se ha industrializado hasta extremos brutales ¿no? lo que es el tema de la minería era más descentralizada que era la idea que todos pudiéramos ser al mismo tiempo nodos y mineros ¿no? pero eso se ha ido centralizando entonces vuelvo un poco a las frases que os ponía antes de esa tosia y que son muy reveladoras claro que habrá problemas que solucionar pero ya lo irán haciendo vamos a ir arrancando y sea la propia comunidad quien vaya viendo cuáles son los mejores mecanismos para ir solucionándolo y sobre todo gracias a Open Source ¿no? que es lo que hace que todo esto evolucione a pasos agigantados Joel, ¿tenías alguna pregunta? no, más nada lo primero Inigo, darte la enhorabuena porque ha sido una exposición apasionante y he ido a muchas la verdad es que no sé muy educativa hemos hablado del pasado y bueno creo que estamos en un momento muy bueno para hablar también del futuro y es que ahora se están empezando a implementar mucha tecnología que antes hemos visto en otras blockchain como Ethereum con los contratos inteligentes y empiezan a aparecer las posibilidades de un montón de sidechains con Lightning Network y demás entonces ¿tú hacia dónde crees que va el futuro de blockchain? es decir ¿hacia una red única y muy muy fuerte? ¿hay realmente espacio para blockchains diferentes pero teniendo en cuenta que Bitcoin se puede mejorar tanto y darle diferentes posibilidades ¿crees que el futuro dentro de 200 años habrá una blockchain o habrá mucha blockchain? es una pregunta fantástica yo si me apuras un poco también cuando tú construyes una blockchain tienes que tener muy claro cuál es el sentido de hacerlo ¿no? a veces te dicen oye yo quiero hacer una blockchain de mi empresa porque para meter cosas importantísimas ahí ¿qué tal? entonces le dices ¿y cuántos nodos sois? pues tres nodos y joder y si se te quema el edificio quemas los tres nodos o sea todo lo importante que has metido entonces a lo mejor le dices ahí te puede ser mucho más interesante si realmente es importante utiliza otra blockchain pública mete esa información ahí que sí que va a ser inmutable ¿sabes? o sea pero la otra razón puede ser oye pero si toda la comunidad de repente se va pasaría un poco lo mismo ¿sabes? o sea que hay que tener un poco entender muy bien cómo funciona y ver cuál es la aplicación correcta yo sí que creo que pueden existir y en el futuro convivirán blockchains públicas con blockchains privadas y que incluso podrán hasta relacionarse entre ellas ¿no? decías una cosa que es muy interesante ¿no? hablabas de RSK que se presentó hace poquito en Colombia que es la posibilidad ahora que sobre la red de Bitcoin también se puedan ejecutar en el futuro contratos inteligentes entonces por eso os decía antes ¿no? en el pequeño video en que os establecía ¿qué es Bitcoin? era un medio de pago empezó así indudablemente pero hoy por hoy ya está superado y por hoy el problema de la congestión es que para pagar 3 euros a lo mejor te piden 11 de comisión ya no es un medio de pago evidentemente pero puede serlo si Lightning Network hay esas posibilidades esos canales on-off-chain por de fuera de la cadena consigues hacer micropagos y muy baratos puede volver a eso lo interesante es que hay gente con mucho talento que está pensando esas posibilidades ¿es una reserva de valor hoy? pues puede serlo o sea en los países con una inflación altísima se está utilizando como reserva de valor y os decía o puede ser otra cosa es que a lo mejor puede ser también ese protocolo futuro que os decía de un internet donde las futuras aplicaciones que se vayan construyendo puedan ser construidas sobre Bitcoin yo creo que os decía también antes que es fascinante que estamos contemporáneos a todo esto que lo estamos viendo al principio y que no vamos a alcanzar esa masa crítica por así decirlo y que esto lo va a estar yendo y tendremos muchas aplicaciones y cuando sursan las primeras aplicaciones vendrá más gente y habrá más interés por todo esto y es el momento de imaginar de ver las posibilidades que tenemos y ver muy bien lo que se están haciendo unos y otros y al final formar con nosotros nuestra propia opinión bueno es súper importante en cualquier blockchain la seguridad como ya sabéis Joel entonces para eso se necesitan muchos nodos y cuanto más nodos mayor seguridad mayor confirmación etc. y por eso Ethereum es este punto de inflexión en que todos estemos aquí también gracias a a la creación de Ethereum que ha podido hacer que muchos proyectos no necesiten su propia blockchain sino que se basen en la Ethereum y se apoyen en todos esos nodos para poder crear sus aplicaciones y en cuanto a lo que comentabas de las blockchains ya se está haciendo por ejemplo Ion sirve para conectar blockchain para que puedas relacionarte entre blockchain yo creo que empezaremos a ver más y más porque eso es un gran problema ¿no? que quieras pasar eso además fíjate que curioso porque la idea original de Vitaly Putering los Atomic Swap lo dices ¿no? pero la idea original de Vitaly Putering el fundador de Ethereum por la cabeza visible era hacerlo sobre Bitcoin ¿no? porque pero no se pusieron de acuerdo los desarrolladores no lo veían ¿no? entonces él sí que utilizó un Turing completo que es un lenguaje informático por así decirlo que te habilita a hacer más cosas pero en Bitcoin no lo vieron por el momento y Bitcoin se diseñó precisamente para no tenerlo ¿no? para tener más apuridad y que fueran Inputs y Outputs y lo fascinante de esto es que hay diferentes caminos para llegar a un mismo destino Bitcoin ahora va a habilitar los contratos inteligentes pero no sobre la propia cadena sino sobre cadenas laterales ¿no? a diferencia de lo que hacen los bueno pues es maravilloso que cada uno ponga su ingenio en unas soluciones u otras ¿no? y al final somos todos nosotros los que nos beneficiaremos de la que haya logrado un mayor sentido por así decirlo ¿es lo que pasa a decir que tu prefieres una única red y fuerte con múltiples aplicaciones o diferentes y como hemos dicho antes débiles ante los ataques o casi al cabo si hay muchas blockchain eso debilita a una red grande habrá para a lo mejor tiene mucho sentido que para un caso muy concreto exista una blockchain muy concreta y a lo mejor puede ser privada privada en el sentido de que cinco empresas o corporaciones digan oye esta es nuestra blockchain privada que optimiza muchos de nuestros procedimientos actuales y es privada nadie lo va a poder ver solo no vas a participar ni vas a ver las transas solo para los que estamos dentro pues maravilloso existirán también ¿sabes? o sea no tengo duda y luego lo otro de que existan varias o no pues es un poco también la fortaleza que exista una enorme por así decirlo pero la debilidad es que si de la noche al día no hay alternativas a esa ¿sabes lo que digo? ¿qué pasa? entonces bueno no lo sé es fascinante yo no tengo una idea o un concepto muy definido al respecto pero yo sí que creo que convivirán en el futuro y se relacionarán también entre ellas y joder porque el único límite de esto es imaginarlo ya cuando lo imaginas la gente con talento es capaz de materializarlo vamos a dar paso a Miguel ¿dónde estás? Miguel yo quería preguntarte dos cosas una una pincelada ahora sobre cuál crees que es el posicionamiento de las grandes empresas porque hablas de desarrolladores las grandes empresas tienen mucho dinero y tienen muchos desarrolladores yo soy yo muy activo que está haciendo IBM que está haciendo otras empresas a ver cuál es tu opinión y luego ahora está evidentemente ahora el Bitcoin está ahora en un momento brutal se habla mucho pero también se está empezando a hablar de que puede haber el efecto tulipán ¿tú crees que esto es posible? que puede llegar un momento o sea no que blockchain fracase que yo creo que blockchain no va a fracasar sino que pueda haber este efecto de repente de que se hace el efecto inverso sobre el efecto reserva porque el momento que la gente guarde ese dinero como reserva y quiera que esto cada vez va a valer más estupendo pero al momento que da miedo ya sabemos que esto puede invertirse ¿cuál es tu opinión sobre esto? yo creo que las grandes empresas los bancos han sido los primeros que han visto que su modelo de negocio estaba absolutamente que podía dirumpir de aquí a 5 años te pongo un ejemplo bestial los primeros días de Bitcoin se hizo un experimento maravilloso pues 5 que estaban en un mismo foro en distintos países hicieron 2 cadenas nos vamos a pasar 30 dólares ¿sabes? del primero al último pasando por todos ellos por transferencias por el sistema habitual y la misma cantidad en Bitcoins claro la primera transferencia internacional que haces de 30 dólares pues ya con la comisión es altísima la segunda también la tercera ya dice el tío oye más tardan 2 días de una a otra no voy a hacer la transferencia a los 30 porque me van a cobrar encima dinero ahí se acaba la cadena ¿qué puso en evidencia Bitcoin? que en cuestión de horas la cantidad íntegra pasó del primero al último pasando por cada uno de los intervinientes de esa cadena entonces la evidencia es tan bestial que sí que te das cuenta de que esto es algo absolutamente nuevo y disruptivo y los bancos han sido primero en verlos y son los que más dinero han invertido en estudiar y en desarrollar esta tecnología y en crear sus propios consorcios bancarios a nivel nacional como está ocurriendo en Japón y a todos ellos han estado elegiendo un consorcio bancario o a nivel internacional con diferentes pues R3 Hyperlayer y lo otro me decías tú es verdad que estamos claro cuando hablamos de burbuja es complicado yo creo que nadie tiene la respuesta ni la certeza porque esto es tan nuevo que creo honestamente que no tenemos con qué compararlo pero bueno si hacemos el simi de lo que pasó con los tulipanes en Olanda que al final que era eso hoy nos podemos reír un poco pero en su momento tendrían otra percepción pero claro es un bulbo ¿sabes? no es perdurable o sea que es para que sea bonito pero bueno si llegan unas cosas disparatadas Bitcoin al final tiene algunas características que son muy importantes desde mi punto de vista el primero es que es una nueva tecnología que podrá ser Bitcoin podrá ser Ethereum si vamos a ese interno de valor o podrá ser otra que surja en el futuro hoy por hoy es la que tiene la comunidad de desarrolladores más importantes libres ¿sabes? sobre los que están proponiendo los usuarios más más activos por así decirlo o sea gente que ha estado desde esto en sus comienzos y que creen esto y que lo ven más allá de la mera especulación ¿no? creen que Bitcoin puede superarlo y tiene una fortaleza de minería bestial ¿no? o sea yo creo que la red de Bitcoin hoy por hoy pues el ejemplo que te suelen poner es que si coges los 500 ordenadores más potentes del mundo y los juntas para luchar contra Bitcoin pues no le llega esa capacidad de cómputo al pie de los tobillos o sea que hoy por hoy esas son son las tres características que yo más valoro son las más las más fuertes que tiene Bitcoin y tiene otra cosa también que es deflacionario es decir no va a haber nunca más de 21 millones de Bitcoin ¿no? que también es otro elemento que a mí me llama la atención yo creo que es tecnología y que no puede pasar cualquier cosa evidentemente pero que no no es un tulipán por así decirlo o sea oye detrás de esto hay muchas cosas detrás hay mucho talento mucho ingenio y mucha tecnología veremos veremos lo que pasa nadie lo puede saber yo creo que se te van quitando un poco las dudas de burbuja o de comparaciones con tulipanes etcétera cuando lo conoces más a fondo cuanto más conoces más te conciencias más ves bueno todo lo que empieza da miedo siempre el humano a cualquier cosa novedosa va con va con pies de hielo de hecho por cierto mucho no si no si mañana se descubre un bug en bitcoin te va a cero o sea lo tengo que decir o sea claro totalmente pero ya llevan nueve años demostrando esta fortaleza en mtgox en mtgox con lo que veo yo se ha entendido que tiene mtgox en el video uff mira que bien pero eso no es eso no es bitcoin mtgox podía haber comerciado con naranjas sabes no te hace de hecho lo hacía con cartas de mtgox lo hacía con cartas de de ron claro pero por eso yo creo que es súper importante tener unos conocimientos y sobre todo una responsabilidad tú tienes que ser el propietario de tus claves privadas si las dejas en un exchange puede ocurrirte como en mtbox o sea tú eres el responsable de tus claves privadas que eso es maravilloso pero también tienes que asumir esa responsabilidad y ser consciente que si las pierdes nadie pues no puedes traer a nadie en mtbox pierdes una de las cosas más importantes que tiene el beacon que es la descentralización o sea es una de las características más y parantes ahí la estás perdiendo en cualquier exchange yo te quiero hacer la pregunta del millón y es si bitcoin se va a ir a un millón entendiendo la siguiente lógica que yo vi que yo escuché y la quiero comentar a ver si alguien ha oído hablar de ella o no y a ver qué os parece es algo así como que si 21 millones de monedas que va a ir de bitcoin eso se entiende que es 21 por 10 elevado a 6 y hay 8 decimales vamos a hacer 21 por 10 elevado a 6 por 10 elevado a 8 lo que nos daría 21 por 10 elevado a 14 pues sería 2.100 millones de millones satosis en circulación le restamos los que ya se perdieron personales que han muerto y no dejaron los bitcoin etcétera entonces al haber 2.100 millones de millones de satosis en circulación puede ser que el satoshi tenga un precio similar al que hoy en día tiene el centimo de euro el centavo de dólar y bitcoin se pueda utilizar para digamos ser intercambiable enviar los 3 euros y no pagar 11 de comisión sí puede ser perfectamente incluso es más puede valer un satoshi menos de un centimo de hecho valía en su principio menos de un centimo el bitcoin cuando apareció era 0,0007 yo creo que para que bitcoin vaya adquiriendo valor lo que necesita son propuestas o sea a mí me daría miedo te quiero decirlo una desilusión es que si los problemas de escalabilidad por así decirlo no se hubieran solucionado es que a ver la palabra salario viene de sal antiguamente se cobraba con sal en bolsas o no sé no sé cómo lo hacían pero con sal entonces cuando de repente se empezaron a utilizar las monedas de cobre diferentes aleaciones diferentes metales era como wow ya no estamos utilizando la sal para intercambiar los productos o intercambiar tiempo por dinero en trabajos fue un cambio radical entonces la pregunta es ese cambio radical lo podemos ver ahora ver que el dinero fiat desaparece y ese dinero en monedas de cobre entraron en el sistema eliminaron a la sal entonces si todo el dinero fiat ahora entra en criptomonedas y si entra en criptomonedas en principio va a entrar primero en bitcoin por ser la reina aunque luego llueva caiga en otras criptomonedas puede ser posible que toda la deuda porque el dinero fiat es deuda conforme se vaya pasando hacia este nuevo ecosistema vale los 500 no sé la cifra que dijiste antes de 200.000 millones está en torno ahora en el market cap de las criptomonedas pues conforme esa cifra aumente entiendo que el dinero fiat disminuye entonces puede ser que al igual que desaparece la sal desaparecan las monedas hoy en día bueno por eso te digo que lo maravilloso de esto es imaginar cosas ¿sabes? y esa es una tal yo también tienes que tener en cuenta que en el punto de vista el poder de los estados ¿sabes? en el sentido de que un estado que tiene el señor E.J. de hacer dinero ¿sabes? no sé yo con buenos ojos dirá oye ¿qué es esto que no está centralizado que no lo puedo ¿sabes? meter yo mano y hoy por hoy el Banco Central Europeo creo que está con sus políticas monetarias está emitiendo en torno a los 30.000 millones de euros todos los meses ¿no? pues ¿tú crees que un estado puede permitir eso en el sentido? bueno no lo sé oye miras podría ser maravilloso un futuro en ese sentido o ver las posibilidades ¿no? pero no lo sé yo creo que es que estamos en un estado súper embrionario que por eso os decía antes que esto es fascinante porque somos contemporáneos a todo esto y a lo mejor en 5 o 6 años empezamos a ver los primeros modelos y empezamos a ver oye que esto tiene sentido aplicarlo aquí y allá y lo vamos viendo ¿no? pero por eso os digo que creo que es que es un momento maravilloso estar aquí y verlo un poco desde el principio cómo va creciendo esto y las posibilidades futuras que tiene además a lo largo de la historia todas las monedas fiat que han existido por culpa de la inflación han acabado valiendo cero todas sin excepción bueno yo creo que una pregunta más la última ¿vale? la última a ver si llego hasta allí ¿tú crees que en algún momento las comisiones o alguien saldrá para que esas comisiones bajen y pueda haber un mercado que puedas comprar pues un ordenador o cualquier cualquier bien de forma que el bitcoin si se establece también hay que hay que pensar que el dinero que tenemos todos aquí ahora mismo es virtual nadie tiene físicamente su dinero es decir tenemos un plástico lo pasamos por una banda y eso nos da pues una unidad de poder de compra entonces yo creo que bitcoin llega como ha dicho nuestro compañero la sal va a ser sustituida por el cobre y yo creo que la moneda virtual pues va a sustituir a la moneda física de hecho había informes y cosas que los gobiernos quieren hacer eso es decir quieren tener una moneda virtual porque emitir moneda lleva un coste entonces claro los gobiernos hay ideas para hacerlo pero si tú eres usuario de bitcoin conoces cómo funciona que es desenricado que depende de todos que la emisión es limitada y el gobierno te dice no vamos a hacer una criptomoneda que suene igual de chulo pero yo voy a emitir los tokens que va a estar centralizada ¿sabes? y además lo voy a rastrear yo para saber exactamente cómo te llamas y demás pues lo podrán llamar blockchain guay pero no es blockchain ¿sabes lo que quiero decir? sí, sí, sí claro entonces yo creo que también la base de esto está un poco en la comunidad en que cada uno de nosotros vayamos aprendiendo también y vayamos bien ricomparando te decía antes un poco el ejemplo que tengo yo no soy economista mis formaciones de letra es 100% joder pero que el Banco Central Europeo o las políticas que se han derivado de las quality tracing esté imprimiendo todos los meses 30.000 millones de euros yo sin ser economista sé que eso es que significa que mis euros en el banco valen menos ¿sabes? entonces por eso te adquiero que también esto es fascinante porque nos abre otra perspectiva de poder aprender nosotros y que al final la fortaleza de este tipo de cosas estará en la comunidad que lo sustente bueno muchas gracias Inigo y muchas gracias a todos por participar Félix uno de los socios para final que se ha hecho en la ventana del evento y una de las cosas que me jodiste bueno primero darles las gracias a los ponentes que tenemos aquí que lo habéis hecho espectacular la verdad es que te iba a hacer un montón de preguntas y cada vez que te iba a hacer una pregunta respondías y yo decía joder al final no voy a tener protagonismo voy a tener que salir al escenario bueno muchas gracias a todos por venir ya este es el evento el final del evento no me voy a extender demasiado el objetivo era que vierais un poco también tomando de base lo que ha estado explicando Inigo respecto al funcionamiento de la blockchain de bueno todas las bondades que tiene todo lo que se espera para el futuro bueno toda la utilidad ver como se aplica eso a la empresa real y al mundo real veréis que los que seáis repetidores dime ah vale este vale entonces los que seáis repetidores veréis que que bueno somos un poco insistentes en el mundo del lending que es un ecosistema que nos parece fascinante en ese aspecto y que cada empresa fijaros como puede ser que utilizando la blockchain puedas poner distintas partes alrededor del mundo en contacto para obtener préstamos pues por ejemplo los latinoamericanos aparte que tienen el problema en Sudamérica de que no les conceden nada porque al final no les salen ni cuenta bancaria y que los préstamos los tienen al 60 o 70% y esto no es coña son ahí la usura es algo bastante habitual pues se encuentran con países que bueno que están en el otro lado del mundo que el concepto en derramiento pues no está tan arriesgado y que la gente pues le tiene miedo a eso y sale pues unos préstamos al 2 o al 1% entonces pues poner en contacto esas partes pues haría que se armonizara todo esto es curioso como una empresa como Fintrux hasta ahora todas las empresas que habíamos estado presentando pues todas presentaban un modelo sobre Smart Contract sobre los blockchain de Ethereum donde Smart Contract pues garantizaba que el préstamo se llevaba a cabo te generaba una garantía y bueno pues todos tenían como ese ese problema de decir joder pero a mí quién me asegura que me van a pagar qué garantía le vas a coger esa persona realmente esa persona realmente no tiene recursos desde un inicio dime tú cómo voy a cómo va a funcionar esto y bueno en este caso es curioso el proceso que sigue y gracias a la blockchain que se hace de forma automática a través del Smart Contract donde el Fintrux como intermediario que al final se va a encargar de ser un emule porque no va a haber nadie entre medias que nos gestione los préstamos entre nosotros pues guardará un 10% de cada préstamo de todos los préstamos que se generen los meterá dentro de un fondo y el mismo y el mismo Fintrux garantizará a través de ese fondo el pago de un préstamo en caso de que hubiera un default ¿no? vale hasta ahora no hay nada sorprendente ¿no? yo recojo un 10% y tal lo sorprendente está en en algo bastante curioso que seguramente muchos de nosotros nos estaremos perdiendo que es que a día de hoy las grandes empresas que tienen mucha liquidez de hecho todos sabemos quién es Google sabemos quién es Facebook Amazon ¿no? pues todas estas empresas están metidas ya en el sector bancario y no lo sabemos porque lo que están haciendo es conceder préstamos a proveedores a clientes te permito financiar este producto y me lo puedes pagar en 12 meses te puedo me hago un contrato con una aseguradora y la aseguradora me garantiza este pago si en caso de que este cliente no me para el producto es decir todo este negocio ya están muy metidos Google, Facebook y Amazon ¿no? para que seáis una idea por ejemplo Amazon en este año 2017 ha tenido un beneficio de 1.000 millones de dólares 1.000 millones de dólares solo prestando dinero sin vender productos nada ¿qué ha ocurrido? que Fintrux ha visto eso y lo que está haciendo ahora en realidad en este caso el fuerte de esta empresa es la búsqueda de partnerships precisamente con Amazon con Facebook y con Google para garantizar esa liquidez y que en cuanto lo logre todas estas empresas van a actuar como garantes a través de la blockchain para realizar préstamos a tutti del mundi y que se genere un mercado global de micro préstamos donde el garante sea una empresa sólida detrás como es Amazon o Google por lo cual es interesante en este aspecto a mí siempre me ha dicho muchas gracias los chinos porque yo selecciono me gusta seleccionar proyectos que el equipo sea chino detrás porque si me veis presentar un proyecto que el equipo sea ruso tiradme de tomates porque más que nada porque te la harían parda estos tíos se meten en todos los fregados y luego al final te encuentras de que hay hay mucho pescado vendido por detrás sin embargo esta gente pues bueno dentro de lo que cabe son gente muy metódica en este caso en particular Nelson Lin este que es el fundador pues tiene una gran base detrás yo siempre digo que el 75% del éxito de una de una empresa es el equipo y en este caso pues el equipo que tienen aquí es absolutamente espectacular lo que pasa es que nosotros como somos españoles no los conocemos pero bueno Nelson Lin es el creador de startups en Asia muchísimo éxito como decir aquí empresas pues no sé decirme alguna startup española que sea así potente ¿eh? ¿cómo? pues 20 por ejemplo bueno he dicho exitosa por favor el caso es que este hombre lo que ha hecho ha sido crear empresas muy exitosas y luego el fuerte que tiene es que tiene muchísima relación con con bancos de inversión como son J.T. Morgan y de ahí ha tenido toda la financiación para crear este proyecto ¿no? por lo cual no creo que sea muy difícil que llegue a lograr esas alianzas estratégicas con Amazon con Google o con Facebook para tener esa liquidez para dar para conceder préstamos a nivel mundial micropréstamos con unos garantes detrás que bueno van a soportar el default si no existiera lo bueno que tiene esta plataforma es que además va a hacer un escalado y solo va a prestar dinero a gente que que su riesgo crediticio sea muy muy bajo por lo cual para eso van a utilizar una plataforma que todos seguramente conoceréis que ha salido la ICO hace poco que se llama Bloom y entonces Bloom pues las que sean de riesgo bajo son las únicas que van a prestar ¿vale? nos tenemos que ganar nos tenemos que ganar haciendo pues nos tenemos que ganar reputacionalmente entrar en esta empresa y que obtengamos préstamos casi al 0% con garantes detrás como se llaman Amazon Google ¿no? ¿cómo es tan importante esto? esta gente ha entrado en la la Enterprise Ethereum Alliance que esto es bueno es una alianza entre grandes enormes empresas a nivel mundial y la verdad es que eso es un logro porque normalmente pues uno no entra en esa organización hasta que funcionando en Ethereum y bueno es bastante costoso y bueno en este caso pues ellos ya están dentro y con con el capital de Microsoft detrás que al final pues todos aquí hemos comprado Iota seguramente bueno nos hemos puesto todos cachondos viendo que Iota hacía relaciones con había un partnership con Microsoft y ahora ya sabe que no no tienen un partnership oficial con Microsoft pero ya todos nos hemos puesto cachondos por eso ¿no? entonces en este caso en particular vemos que tiene una relación oficial con Microsoft para utilizar también los recursos que esta gente tiene por lo cual sabiendo que están detrás esta gente pues es un aliciente este proyecto aunque va a salir subico que no sé cuando va a salir que es un proyecto que le daremos mucho seguimiento a nosotros porque de mucha investigación que hemos estado haciendo al final este es el que más nos ha convencido dentro del sector lending que si si te quedas con garantes tan potentes como Google y Google dice joder pues si yo solo le doy micro préstamos y yo solo gestiono el lending con mis clientes a través de mi de mi wallet y de mis aplicaciones y sin embargo pues a lo mejor tengo muchísima liquidez y puedo llegar a expandir más el negocio pues bueno una plataforma como esta me viene de perlas porque empiezo a mover toda la liquidez que tengo en stand-by y le empiezo a sacar una rentabilidad absolutamente espectacular entonces bueno estas son parte de las bondades que tiene la blockchain en este caso y que permite pues este tipo de proyectos generar este tipo de utilidad pues al mundo real y bueno no sé si tenéis alguna duda al respecto porque la verdad es que es un proyecto muy sencillito pero bueno me parece muy interesante hablar de él es muy relacionado se le parece aunque el objetivo es otro porque la propósito la índole del negocio de Cif Hub se centra más en el sector de la agricultura y de la vendería eso es desorganizados agrarios gente que mueve mucho dinero negro porque no lo sabe en cuenta en los bancos entonces yo negro porque vengo de los de prevención de blanqueo de capitales y los llamo negros no, pero los negros no los agricultores sino el dinero no es normal entonces en ese aspecto pues es un aliciente entonces puede tener diferentes diferentes enfoques sin más alguna duda en especial que tengáis o nos tomamos un café va a salir va a salir su ico pero yo lo que os quería contar cómo funciona este proyecto y cómo va a funcionar ¿y del jugo? no, pero al final la idea es que veáis aplicaciones en el mundo real de la blockchain de proyectos que tienen una idea detrás y que si esta idea es bien ejecutada entramos en la ico va a salir la ico dentro de poquito pero no, va a salir la ico directamente pero da lo mismo o sea si 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 la compramos en el mercado secundario cuando esté cotizando y la mantenemos a lo que hace creemos que es una empresa solvente al final pues oye dentro de lo que cabe no parece una tontería a lo mejor mantener esos tokens que has comprado pero claro eso siempre y cuando vaya cumpliendo con la hoja de ruta que tiene si yo confío en que esta empresa escojona porque tiene una idea muy buena en la cabeza y tiene unos buenos partners y el tío tiene muy buenas relaciones porque está en JP Morgan y de repente te sale que no llegan nunca o no llegamos entonces esa inversión no rentable vale las ico se deben enfocar como una inversión a corto plazo desde mi punto de vista una parte del capital que se invierte la otra se puede enfocar a largo plazo pero luego los proyectos en sí estos salvo que tengan mucho dinero mucha confianza y te guste mucho diversificar pues yo siempre creo que lo ideal a veces es comprar en el mercado escondario y ya está hay que por eso tener valorizaciones muy interesantes de hecho estamos todos aquí muy engañados ¿no? porque todos pensáis que ahora ya en cuanto dejemos de ganar esto es una mierda entonces ya dentro de dos años pues joder volveremos en la hora de las criptomonedas 2018 2018 será mucho mejor año 2019 entrará el público general y en 2020 pues yo empezaría a comprar USD Tether pero tendré cuidado donde te llaman la Call Wallet no voy a ser que nos checken y bueno poco más si nadie tiene dudas al respecto pues pasamos a traernos una cerveza una Coca-Cola espera espera que antes vamos a hacer hemos organizado una especie de dinámica para que participéis todos también mi hermano y yo así que vamos a jugar un poquito nos vamos a distribuir bueno lo va a contar Kino el próximo día damos tokens hoy no tenemos tokens muchas gracias feliz te la has jugado buenas yo soy Kino el que no ha hablado en todo el día hemos preparado para al final una dinámica vamos a vamos a hacer un debate entonces os voy a pedir no ahora cuando lo explique sino cuando termine de explicarlo para que no se levante ninguno vamos a coger todos nuestra silla si se queda alguna por el medio y hay alguien muy generoso y la coge y nos ayuda nos ponemos todos en círculo ¿vale? pero antes vamos a separarnos por grupos ¿vale? vamos a hacer cuatro grupos van a estar los inversores por un lado es decir gente que utiliza la tecnología blockchain para invertir gente capitalista por otro lado van a estar desarrolladores desarrolladores que por ejemplo los creadores de Icos o gente que utiliza la tecnología blockchain y se apoya en ella para ellos es un soporte ¿vale? por otro lado van a estar usuarios que simplemente utilizan la tecnología pueden ser partícipes de esas aplicaciones que se crean en blockchain y por otro lado la gente que no sabe lo que es blockchain y está aquí para conocerla ¿vale? entonces mientras os levantáis y ponéis las sillas en círculo vais pensando en qué grupo queréis estar y os quedáis todos de pie en el centro ¿no? venga lo de coger vuestra silla e intentar hacer un círculo digo en serio gracias no os sentéis poneros todos si podéis quedaros de pie mejor vale cuatro grupos cuatro esquinas a ver segundo estando a la silla por favor ocupar esa zona que no quede ninguna zona libre si por qué de estas sillas muchas gracias a la gente altruista que está moviendo para moverla así vale dos inversores que se vengan para acá chavos madre mía vaya rompido menos mal queremos toda esa zona que se puede a varios restaurantes muy bien desarrolladores o gente que ha creado una ICO a esta esquina a esa tecnología ahí pegados al servidor los que estáis por allí no queréis participar usuarios de blockchain esta esquina usuarios no hay ningún usuario alguien que me vacila usuarios no hay ningún usuario de blockchain que se siente en esta esquina yo creo que hay un más preguntoso que de usuarios no pero tienes que elegir un grupo alguien que no sea desarrollador que no esté como usuario puede tener Ethereum por ejemplo gente que no conoce la blockchain y que está aquí solo porque quiere aprender se está iniciando lo que sea vale parece que se están juntando inversores con los que se han quedado de pie por ahí que son nada Antonio inversor la esquina que hizo un motor esa esquina todos esos coge silla si quieres inversor bueno como no tiene las cuatro opciones de las tú usuario usuario desarrolladores inversores y que están empezando o que no conocen del todo aquí desarrolladores tú para allá Jesús tú para allá usuarios bueno puede ser lo que quieras pero desarrollador no eres usuario es esa esquina perfecto bien no sentaros no queréis bueno si no queréis os podéis quedar de pie vale ahora es cuando a todos os entra la vergüenza porque tenéis que participar voy a lanzar una pregunta vale vamos a tener diez minutos si podéis apagar el proyector sería genial vamos a lanzar una pregunta y vamos a pasar el micro por los distintos grupos bueno vamos a dejar primero un poco de tiempo es que este grupo me ha roto todo pero bueno el tema es que si los grupos no fueran tan grandes se podría debatir dentro del grupo y luego exponer una respuesta a la pregunta vale en la zona de inversores yo creo que vamos a hacer dos grupos si nos importa lanzo una pregunta dejamos unos dos tres minutos para que debatáis dentro del grupo una respuesta algo desarrollada y luego damos paso a que cada grupo con un representante exponga y luego empezamos el debate ¿de acuerdo? la pregunta es ¿hasta dónde creéis que va a llegar el precio del Bitcoin? en 2018 ¿vale? bueno vosotros lo tenéis bastante fácil vosotros también ¿sí? ¿a final de 2018? sí a final de 2018 ¿cuánto que? sí dentro de un año exactamente grupos pequeños os podéis juntar bastante sencillos el grupo de inversores de aquí para allá un grupito tú también tú para allá y vale vosotros otro grupo los que estéis aquí daros la vuelta para que podáis juntaros tenéis entre tres y cuatro minutos dos dos ¿qué tal? dos ¿qué tal? dos ¿qué tal? ¿qué tal? dos siete Aprovecho para decir que ya de paso elegís un portavoz por cada grupo. Aprovecho para decir que ya de paso elegís un portavoz por cada grupo. Gracias. 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 Vamos diciendo que rondaría entre los 100.000 y los 200.000. Así que hemos llegado a los 150.000. 150.000. Es interesante ver cómo un grupo piensa 36.000 y otro 150.000. Es una burrada. O sea, son casi 5 veces más. ¿Por qué? Por el nivel de crecimiento que está teniendo en este tiempo. O sea, si nos ponemos a mirar desde 2009 hasta ahora, estos últimos meses o este último año ha tenido un crecimiento muchísimo mayor que en los periodos anteriores. Entonces, si calculamos el periodo de crecimiento que queda, pues aproximadamente... ¿Se puede saber la fórmula que habéis usado? Sí, es una fórmula aproximada de... Sí, Félix. Si hablas, te pones el pi. Venga, me pongo el pi. Si nos queda... Si McAfee dice que vamos a tener un millón de euros, o son bitcoin, un millón de euros, y la proyección algodínica que ha estado viendo es por 5 siempre, o sea, siempre está incrementándose, pues si ponemos que ahora vea de 20.000 dólares por hacer un precio estándar, pues si multiplico por 5, en un año son 100.000. Si multiplico por 5 en 2 años, son 500.000. Y bueno, dentro de no sé cuánto tiempo, pues ya serán 2.500.000. Por ahí será, a lo mejor, una barbaridad, ¿no? Pero... Más o menos, sí. No, él tenía una relación, quizás entre 100.000 y 200.000 lo bajamos un poquito a... O sea, la fórmula es multiplicar por 5, ¿no? Sí, va a ser genial. Que le den por culo de desarrollo. Inversores B. Inversores B. A ver, nosotros también, misma fórmula, por 5. De 15.000 a 75.000 euros. Aquí la curiosidad me acaba de romper. En mi vida voy a escuchar la de la fórmula de por 5, y los dos grupos de inversores, al menos a la misma fórmula. Sí. Eh, fórmula alternativa. Bueno, no lo hemos debatido, pero es una fórmula que hemos intentado, ¿sabes? Somos libres. Sí, sí, somos libres. Aquí somos libres. Pero bueno. Eh... Ustedes saben que el Bitcoin se basa en la usabilidad en la comunidad. Y la comunidad es el que pone el precio de Bitcoin. Entonces, yo siento, pienso, como ve el Bitcoin, según las estadísticas, si desde 2009 al 2017, hasta agosto del 2017, su precio se estandarizó en 3.000. Y nada más, de agosto de este año, a diciembre, a 4 o 5 meses, el precio ha escalado inmensamente en 16.700 y ha llegado hasta el 19. Entonces, ¿qué podemos esperar? Estamos hablando de dólares, por lo que se hayan perdido. Sí, perdona, en dólares, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos esperar por un Bitcoin 18? Impresionante. Entonces, yo me sumo a la idea de que pasan los 100.000 dólares. ¿Por qué? Porque cada día es que yo siento que es apenas que comience el boom de la... de esta tecnología. Es el comienzo de esta tecnología blockchain. Entonces, versiones de todas esas compañías que se van sumando a esta tecnología, al desarrollo de las apps, al desarrollo de las icos, al desarrollo de todo lo que se va sumando, pues esto se va adicionando, ¿qué? Que cada comunidad que se adiciona a la tecnología blockchain suma mucho el precio de la criptomoneda. ¿Por qué? Porque la usabilidad, la comunidad, es lo que determina el precio de Bitcoin. Entonces, para mí, sobrepasa los 100.000. Como estadística, como estadística que se va sumando, bueno, mes a mes, que se va sumando. 100.000 precio general. Por favor, Marco, ¿qué hace precio? No has dicho precio, has dicho que ha multilado precio. Sí, 75.000. 75.000. Grupo... Pero a ver, si da igual lo que digáis. Esto no es blockchain. O sea, esto es una dictadura. Realmente es algo complicado esto. Por favor, por favor. Sí que es verdad que tampoco es una cuestión de decir, bueno, pues este año ha multiplicado por 10, el año que viene ha multiplicado. No, sino que sí que es cierto que lo que ha dicho ella tiene mucha razón, que es una cuestión de cómo se usa, ¿no? Y además, Ñigo, también como nos ha comentado antes, el tema de los micropagos en Bitcoin está a la vuelta de la esquina. Entonces, si en el año 2016 se empezó en 300 dólares y acabó en 1.000, hizo un por 3. Este año ha empezado en 1.000 y ha acabado en 17.000, es un por 10. Pues bueno, según los números se supone que este año tendría que hacer un por 30, el año siguiente. Cosa que es una auténtica cantidad que es astronómica, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente nadie tenemos aquí la bola. No se puede saber exactamente, pueden ser muchas cosas. Puede haber algún tipo de crash de algún tipo que se reajuste el mercado y luego vuelva a activarse. Pero bueno, o sea, eso es lo que es nuestra opinión. ¿Precio? ¿Precio final? Sí, sí, mójate, mójate. Como he dicho, si tenemos que fijarnos nosotros en los números, que somos muy de números, porque vivimos de números, pues tendríamos que decir que es una barbaridad, pero que tendría que hacer un por 30, pues se va a calcular. Un por 350.000. Un por 450.000. Un por 450.000. Eso es lo que dicen los números, pero es una barbaridad, ¿eh? 20 por 30.000. Yo creo que son los 85.000, pero... Eso personal, personal tuyo. Sí. Pero sin basarme en los números, sin basarme en los números. ¿Y vosotros qué opináis? Por supuesto. A ver, yo a largo plazo, por supuesto, pero también, oye, no nos olvidemos que el Bitcoin ha sufrido otra sumida bestial, bueno, y cayó un 80%, en cuanto llegan noticias malas, como decía el chico que estaba aquí sentado, no sé si sigue por aquí. El que no se creía que era una burbuja. Yo no creo que sea una burbuja, pero sí que... De los tulipanes. O sea, que no son tulipanes, que el Bitcoin tiene un subacento de verdad, como decía Íñigo antes, que a largo plazo va a valer una fortuna, pero que a corto plazo seguramente le toque una corrección. O sea, si me preguntáis a mí, yo diría que es probable que sea otra cosa. O sea, en los ciclos económicos siempre sabemos que viene una... que se acaba el ciclo, pronto, y va a haber una corrección. Pero nunca sabemos cuándo. Cuándo. Hubo una corrección bastante buena. Sí, sí. ¿Te atreves a decir un precio? Pues yo así, a nivel solvente ahora mismo, creo que no pondría más de 10.000. ¿10.000? O sea, para abajo. Interesante. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Aún así, por dar una puntualización, lo que comentabas de la corrección esta que hubo de 800 a 200, ¿no? Supongo que te referías a eso. O de 1.000 a 180, de verdad, me he llevado ahí bastante. Había... Yo creo que había menos descentralización, realmente, y menos seguridad, por llamarlo de alguna manera. Menos conciencia blockchain, diría yo también. También. Ahora, yo creo que para que haya algo así, tiene que haber un escándalo mucho mayor, y cada vez se va solidificando, ¿no?, un poco más esa estabilidad en ciertos parámetros, en ciertos puntos. O sea, es un líder que hay yo, no puede decir estabilidad más. Sí. Pero yo creo que hay ciertos puntos en los que no va a descender tanto. 10.000 podría ser una de esas barreras. Podría ser... Pasamos por aquí. ¿Portavoz de los usuarios? Los usuarios. Ponte aire, por favor. Sí. Gracias. Nosotros, como usuarios, no tenemos el precio exacto del Bitcoin. ¿Más exacto que los que están iniciándose? Totalmente. Totalmente. El precio del Bitcoin es uno. Siempre va a ser uno. Ha sido uno al principio, ha sido uno ahora, será uno por los siglos de los siglos. El Bitcoin. Aplausos. 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 Para que se cambie el nombre... ...a qué el nombre se lo cambiarán. Es que suele ser el nombre. Pues dos, sí. Yo me refiero a eso. Me refiero a Bitcoin. Por Bigass. en realidad no es que el bitcoin crezca, es que el fiat baja. Con una peseta, con una peseta, nuestros valores se compraban un montón de cosas. Puede que siga subiendo con respecto a... Yo creo que había que compararlo también como bitcoin se va a manejar con sus primas, el Ether, cuánto valdrá con respecto al que con otras criptomonedas. Eso es otro mundo aparte, es otra dimensión. Pero luego el precio exacto que con respecto a esto... Bueno, yo como Joel y los desarrolladores nos han puesto de pie, pues yo tampoco lo voy a hacer. Un usuario nunca puede ser menos que un desarrollador. Roberto, lo tenemos claro. Y os lo digo como usuario, que tengo una transacción retenida sin confirmar desde hace una semana, desde el 7 de diciembre. Aprovecha, aprovecha y critica ahora. Bitcoin es insostenible y no creemos que en el 2018 valga más de 100 dólares. Más que nada, porque como soy los tres grupos muy previsibles, hemos dicho, vamos a la cuenta de los demás. No puedo acabar. Jesús, estás jodido. Como eso se te quede ahí... Tío, te vas a estar viendo... Pues mala suerte, 7 días, una transacción retenida. Llámalo... Eso es porque has racaneado con el fin. Esperaba... Esperaba... Esperaba este comentario. No, yo simplemente soy un portavoz. El fin lo ha puesto de donde lo quiero sacar. No lo he puesto yo. Yo tenía posibilidad de elegir. Hasfler. Hasfler. Ha puesto el fin. A partir de hoy ha cancelado las extracciones o las retiradas de dinero por esos problemas. Porque su proveedor no libera las transacciones. Y la mía hace una semana. Eso sí, también somos muy previsores. Félix, saqué el 0,1% de lo que podía sacar por si pasaba algo. Y ha pasado. Porque los usuarios son muy previsibles. Un aplauso a eso, ¿eh? Un aplauso a eso, ¿eh? Un aplauso. A mí me ha dejado un poquito bechinado esto. Porque claro, ahora estamos hablando de que realmente es un poquito culpa de Hasfler, no de la red como tal. Claro, no. Bueno, yo ahora mismo hago transacciones. Bueno, si se ha alargado un poquito más, no da tiempo a hacer más preguntas. ¿No tenemos ni cinco minutos? ¿Nada? A ver. Quería hacer... Bueno, sí. Tienes 30 segundos. Por favor. Me gustaría... Me gustaría... Perdona. Me gustaría que nos respondas la pregunta exacta. Esta pregunta te gustaría que nos respondas tú. ¿El precio? Sí. ¿A tu criterio? Porque... Creo que... Sí. Saca la bola ahí. Saca la bola. Espera. Sí, lo primero es que aún no estamos en streaming, ¿no? Porque claro, es una broma imaginar, ¿eh? Es lo que pasa. Es que no tengo ni idea. O sea, de verdad aquí no sabemos lo que es. Y yo lo que tengo... Me decían por aquí que aplicara los algoritmos RSA que os he dicho y que diera una cifra como que fuera mágica. Pero también... Como la de por cinco, más o menos. También me niego a eso. Yo creo que basta y acorde un poco con las noticias que veamos. Es decir, si Lightning Network, por ejemplo, empieza a funcionar y empezamos a ver que las transacciones son más rápidas y demás, eso le va a dar valor también a la red, ¿no? Eso va a quitar ciertas cosas. Entonces, si creemos que es tecnología un poco y que es el subyacente que tiene, pues vamos a estar muy atentos también a todas las noticias relacionadas con los proyectos que hay. RSK, por ejemplo, parece una idea maravillosa y que puede ir ejerciendo más cosas. Todo eso le va a ir dando valor, ¿no? Que creo que es lo que nos tenemos que fijar, pero es muy aventurado dar una cifra exacta. Aún así, lo veo positivo. Claro, yo soy muy fan. O sea, yo sí que creo en esta tecnología y demás, ¿no? Pero no salí a decirte exactamente el peces. O sea, no es imposible. Ojo, Iñigo. Bueno, para los que quieran seguir un poquito la fiesta y algunos de aquí saben a lo que me refiero, nos vamos a apuntar para cenar. Quien se quiera apuntar, se puede bien. Sí, tú eres muy de fiesta, sí. Bueno, se refiere a tomar leche con colacao. Iñigo, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué se decidió crear o hacer las bifurcaciones en vez de aprovechar los protocolos de ampliación de los bloques? O sea, ¿por qué se...? Yo creo que es por la especulación. Yo creo que es crear una moneda para... Porque mira, hay dos formas de ver las cosas. Y necesariamente, o sea, son muy parecidas. Mejorar la escalabilidad. Lo que pasa es que hay dos caminos distintos, ¿no? Unos piensan que es mejor por este camino y otros piensan que es mejor por otro. Pero honestamente, los dos quieren mejorar la escalabilidad. Los bloques más grandes favorecía un poco más a los mineros, indudablemente. ¿Sabes? Porque si hay cadenas laterales con ese tipo de cosas, pues los mineros creen que ahí pierden. O sea, que la política, entiendas en me bien, también influye, ¿no? Por eso, cuanto más conozcas tú un poco un desarrollo y otro, podrás tener tu opinión. Crearte tu criterio para optar por una o por otra en ese sentido, ¿no? Pero que al final todas quieren tener el mismo objetivo por caminos distintos. Lo que pasa es que uno encontrará el mejor camino que otros que a lo mejor se queden en el camino. Lo que pasa es que lo que ha generado al final es un ataque contra Bitcoin, muy fuerte por parte, sobre todo, de los mineros de Bitcoin. Sí. Pero bueno, llevan suficientes ataques sobre Bitcoin un montón de tiempo. O sea, que no nos pilla de nuevas para así decirlo, pero que es verdad que ha sido muy desagradable lo que hemos tenido que ver los usuarios. Y creo que aquí nos están echando, ¿no? A ver, lo debatís en el colocado, si queréis. Una cosa, por favor, por favor, por favor, antes de que aquí percéis un segundo, una cosita. Por favor, silencio, 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 una cosa. ¿Podéis levantar la mano a los que os haya gustado esta dinámica? ¿Sí? Vale. ¿Asistiríais a un evento completo de una hora, hora y media con esta dinámica? Sí. ¿Sí? Vale. Nada. Muchas gracias. ¡Gracias a todos! Oigan, 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 oigan.